¿Recuerdas la emoción que sentiste al escuchar por primera vez este sonido? ¿O aquellos momentos de tensión en donde deseabas que la pantalla no se tiñera de rojo? ¿Y cómo olvidar ese conjunto de cuerdas que te ponía los pelos de punta? La historia de PlayStation es una historia con la cual millones de personas alrededor del mundo crecieron. Una historia que comenzó como un capricho marcado por la traición y el deseo de venganza, que luego se convirtió en una de las historias de éxito más reconocidas del mundo del entretenimiento electrónico, y que hoy se ha convertido en una de las marcas más reconocidas del mundo entero. Pero todo tiene un origen y todo tiene una historia. ¡Acompáñame a descubrir la historia de PlayStation! Como videojugadores, cuando uno piensa en la marca Sony, probablemente lo primero que se nos venga en mente es el enorme emporio de videojuegos que creó gracias a su PlayStation. Pero Sony también es reconocido ampliamente como un sinónimo de televisores nítidos, cámaras de alta gama y como uno de los principales nombres dentro del entretenimiento gracias a sus incursiones en la cinematografía y la música. Pero los orígenes de la empresa provienen de comienzos mucho más sencillos. En plena Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Masaru Ibuka y el físico Akio Morita llegaron contratados por el ejército japonés como parte de la inteligencia que se encargaría de desarrollar nueva tecnología militar. Terminada la guerra y con Japón en ruinas, ambos fundarían en 1947 una pequeña empresa de nombre Tokio Tsushinkou-gyo, mejor conocida por sus siglas como T.T.K. En un inicio la empresa se dedicaría a reparar radiorreceptores en medio de lugares incendiados o derrumbados. Japón apenas comenzaba un periodo de recuperación cuando el ejército de los Estados Unidos aún gobernaba las islas japonesas. Los recursos eran escasos, por lo cual tenían que buscar entre los escombros materiales para fabricar sus propias herramientas. Al tener que fabricar sus propias herramientas para trabajar, no pasó mucho tiempo para que también comenzaran a fabricar otro tipo de productos. Y uno de los primeros que realizaron fue una calentadora de arroz. Esta calentadora dejaba el arroz a medio cocer o lo recalentaba. No había punto medio. La calentadora de arroz, evidentemente, no fue un gran éxito, pero aún así continuaron desarrollando nuevas invenciones, las cuales los llevarían a explorar otras áreas. T.T.K. lanzaría productos tan novedosos para la época como megáfonos e incluso grabadoras de cintas magnéticas, algo que llevó a la empresa a comenzar su largo camino por el mundo de los aparatos electrónicos. La llegada de los transistores permitió reducir radicalmente el tamaño de los aparatos electrónicos, lo cual fue una completa revolución y en el año de 1955, T.T.K. lanzó su primera radio de transistores comercial. Este producto se convirtió en un enorme éxito y orilló a T.T.K. a expandirse de forma global. Para atraer la atención de otros mercados, decidieron cambiar su nombre en 1958 por el de Sony. Durante las décadas del 60 y el 70, Sony continuó innovando en el mercado de la electrónica, lanzando radios, televisores y muchas cosas más. Pero el verdadero éxito que colocaría a Sony como una marca internacional llegaría en 1979. El Walkman se convirtió en el primer reproductor de música portátil comercialmente viable. Era elegante e imprescindible para los entusiastas de la música y convirtió a Sony como un nombre reconocido a nivel mundial. Dos años después del Walkman, en 1982, Sony desarrolló en conjunto con su rival europeo, Philips, un nuevo formato de almacenamiento óptico conocido como Compact Days. El CD comenzaría una revolución en el mundo del entretenimiento y convirtió a Sony en una de las empresas más poderosas del mundo entero. Fue para estos mismos años que Sony tuvo su primer acercamiento con el mundo del entretenimiento electrónico. Antes de que llegara Microsoft con su sistema operativo Windows, a inicios de la década de los 80s, el mercado de las computadoras personales estaba inundado con una docena de sistemas operativos incompatibles entre sí. Un problema que un empresario japonés de nombre Kai Nishi propuso unificar, desarrollando computadoras que fueran compatibles entre sí. En conjunto con Microsoft, Kai Nishi definió cómo debían ser las especificaciones de hardware y desarrollaron en conjunto un sistema operativo común. Al proyecto se le conoció como MSX y su objetivo era llegar a las casas como la primera gama de computadoras accesibles para todo público, al precio más bajo posible. Por lo que estas nuevas computadoras se diseñaron con un especial énfasis en poder ejecutar videojuegos e incluían dos puertos para conectar joysticks, una o dos ranuras para cartuchos de juegos y un teclado diseñado especialmente para videojuegos. Muchas empresas de origen japonés como Panasonic y Sanyo se sumaron a la iniciativa de Nishi y comenzaron a construir sus propias computadoras que funcionaban bajo el estándar MSX. Obviamente Sony no fue la excepción y la primer computadora MSX en llegar al público fue, de hecho, desarrollada por la empresa Sony. La HB10 se lanzó en el año de 1983 y en esta muchos juegos de Konami como Antarctic Adventure o Super Contra llegaban como ports de arcade bastante fieles a sus obras originales. Pero también grandes estudios como Namco, HAL Laboratory y Hudson Soft desarrollaron un importante número de juegos para la MSX. La MSX fue todo un éxito en Japón, sin embargo, en Occidente, salvo en territorios específicos como el europeo, el estándar pasó prácticamente desapercibido a causa de la poca coordinación de marketing. Ciertamente, la participación de Sony en el proyecto MSX había sido meramente anecdótica y su intención estaba bastante lejos del mercado de la computación y mucho más lejos aún de la industria de los videojuegos. Para finales de la década de los 80, Sony estaba más enfocada en otros asuntos que la convertirían gradualmente en una gigante de la industria del entretenimiento. En 1987, Sony compró CBS Records por 2 millones de dólares y dos años después adquirió Columbia Pictures, otorgándole a Sony su propio sello discográfico y su propia productora cinematográfica. Para 1991, Sony renombró a CBS Records como Sony Music y a Columbia Pictures como Sony Pictures. Pero algunos años antes de esto, dentro del mismo archipiélago asiático, un nuevo tipo de entretenimiento había surgido con fuerza. Corría el año de 1985 y la empresa de origen japonés, Nintendo, reconocida desde finales del siglo XIX por fabricar barajas tradicionales de naipes japoneses, se adentraba de lleno en el mundo del entretenimiento electrónico, lanzando en el archipiélago asiático una consola de videojuegos bautizada como Famicom. Pronto, la consola de Nintendo se convirtió en la plataforma de juegos más popular que jamás se haya visto en la tierra del sol naciente. Y entre las miles de personas que pasaban horas frente a la televisión jugando a la Famicom, se encontraba la hija de un ingeniero de Sony llamado Kenku Taraji, un apasionado por la tecnología quien, al igual que su hija, había quedado cautivado por la invención de Nintendo. Siendo un trabajador leal de Sony, Kutaraji comenzó a insistir a sus superiores, en más de una ocasión, sobre la importancia que el mercado de los videojuegos cobraría en el futuro. Sus jefes, sin embargo, no mostraron ni el más mínimo interés, pues creían que la industria del videojuego era algo menor que solo les quitaría tiempo. Irónicamente, para estos años, Nintendo había comenzado el desarrollo de la sucesora de la Famicom y querían encontrar una compañía con la cual colaborar específicamente en el desarrollo de un chip de sonido para su próxima máquina de 16 bits. Aunque la NES todavía estaba en el apogeo de su éxito, Nintendo era consciente de la cantidad de competidores que estaban lanzando nuevos sistemas cada vez más avanzados, por lo cual decidieron enfocar sus esfuerzos cuanto antes hacia la próxima generación de consolas. Cuando la convocatoria de Nintendo llegó a manos de Sony, Ken Kutaraji no perdió la oportunidad. Kutaraji sabía que sus jefes jamás aceptarían algún proyecto que tuviera que ver con videojuegos. Y sin decirle a nadie, Kutaraji se puso manos a la obra. El inicio de una de las colaboraciones más determinantes en la historia de los videojuegos había dado inicio. Kutaraji comenzó a trabajar en el desarrollo del chip de sonido para la próxima consola de Nintendo en completo secreto. Pero ningún secreto es para siempre y no pasó mucho tiempo para que los altos mandos de Sony se enteraran del proyecto que Kutaraji estaba desarrollando. Los ejecutivos de Sony se pusieron furiosos con el joven ingeniero al punto de que la carrera de Ken Kutaraji dentro de la empresa se puso en verdadero peligro. Con un pie fuera de Sony, Kutaraji encontró la salvación en manos de un alto mando de la compañía de nombre Norio Oga. Oga era un ejecutivo totalmente distinto al resto. Era un personaje de carácter franco que siempre veía las cosas fuera de lo convencional. Antes de trabajar para Sony, Oga fue cantante de ópera y su ingreso a la compañía fue algo completamente inusual. En 1953, Oga mandó a la compañía una serie de cartas en donde se quejaba de los múltiples problemas que tenía con una grabadora de cassettes de la marca Sony. De inmediato, Sony lo contrató como consultor a tiempo parcial y con el paso de los años, Oga logró escalar posiciones dentro del organigrama de Sony, haciéndose una persona de peso en decisiones tan importantes como el diseño del Walkman, las adquisiciones de CBS Records y Columbia Pictures, e incluso, como amante de la música, condujo a la compañía a la creación del Compact Desk, siendo él el causante de que un CD mida 12 centímetros de diámetro y tenga una capacidad de 75 minutos de música, lo suficiente para almacenar toda la novena sinfonía de Beethoven. Oga guardaba mucho respeto porque en Kutaraji, quien usualmente lograba mostrar un ingenio único, y sabiendo que Sony solo podía llegar más lejos enalteciendo los empleados que aportaran nuevas ideas, Norio Oga intervino y logró hacer que se aprobara el proyecto del chip de sonido que Kutaraji estaba desarrollando para Nintendo. Kutaraji estuvo autorizado para trabajar de lleno en el proyecto, y una vez que pudo trabajar libremente, sin guardar ningún secreto, pudo crear el SPC 700, un innovador chip de audio que estaba por encima de cualquier otro procesador de sonido utilizado en otras consolas de videojuegos de la época. Nintendo quedó tan encantado con el chip que Kutaraji había creado, que su relación con Sony quedaría abierta a futuras colaboraciones. Y cuando Nintendo comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar el naciente CD-ROM como formato para su próxima consola, los de Kyoto acudieron de forma inmediata con Sony, específicamente con Ken Kutaraji. Sin embargo, dentro de Sony, cualquier proyecto que tuviera relación con los videojuegos continuaba siendo visto con muy malos ojos, pues aún muchos pensaban que los videojuegos eran una simple moda pasajera sin futuro alguno. Pero gracias a la protección de Oga, Kutaraji pudo embarcarse en un proyecto en conjunto con Nintendo aún más ambicioso. Y es que aún antes de que la sucesora de la Famicom, la Super Famicom, fuera lanzada, Nintendo y Sony ya miraban hacia el futuro de los videojuegos, y en 1988 ambas compañías comenzaron otra asociación que iría más allá de la creación de un simple chip de sonido. La meta sería fabricar dos nuevos dispositivos. El primero sería un complemento para la Super Nintendo de nombre SNES CD, mientras que el segundo dispositivo era una consola de la marca Sony llamada Super Nintendo PlayStation, la cual sería capaz de reproducir los juegos de SNES CD, así como también los cartuchos convencionales de la Super Nintendo. El acuerdo contemplaba que Sony recibiría todas las regalías de los juegos vendidos bajo el formato de CD-ROM, así como el control absoluto sobre todos estos juegos. Además, Sony obtendría todas las licencias de música y películas relacionadas con cualquier software lanzado bajo este formato. Un control por parte de Sony que a Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, no le gustó para absolutamente nada. Yamauchi ya estaba de por sí algo descontento, pues Sony era el único proveedor del chip de audio para la Super Nintendo, y ellos tenían que venderle a los desarrolladores un costoso kit de herramientas para programar el audio de sus juegos, algo que Yamauchi lo consideraba como una situación bastante ventajosa. Yamauchi inmediatamente encomendó a Minoru Arakawa y a Howard Lincoln, personas que estaban al frente de la división americana de Nintendo, buscar alternativas distintas a su asociación con Sony. Era una mañana de junio del año 1991. Nos encontramos en la edición de verano del Consumer Electronic Show, el CES celebrado en Chicago. Son las 9 de la mañana y la sala principal del evento está completamente repleta. La noche anterior, Sony había revelado al mundo con gran orgullo que se encontraban trabajando junto con Nintendo en el desarrollo de un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Los entusiastas de los videojuegos que se encontraban ahí vieron con emoción el anuncio que Sony estaba haciendo. Dos gigantes unían sus fuerzas para llevar a los videojuegos hacia un nuevo nivel. La Super Nintendo PlayStation fue tema de conversación durante todo ese día, y ahora era el turno de Nintendo de dar este mismo gran anuncio. Howard Lincoln, presidente de Nintendo of America, subió al escenario y anunció con gran orgullo el mundo que Nintendo se encontraba desarrollando un lector de CD-ROM para la Super Nintendo en conjunto con Philips. ¿No? Howard Lincoln no se había confundido de marca. No era un error como el que cometería un presentador de televisión confundiéndose de marca de mayonesa. Nintendo había hecho a espaldas de Sony un trato con su archirrival Philips, la otra compañía que al igual que Sony, estuvo detrás del desarrollo del compact disc. El impacto del anuncio retumbó entre la audiencia que estaba aquel día presente en el CES. La comunidad empresarial japonesa estaba atónita, pero sin duda, el mayor afectado era Kenku Taraji, junto con la gente de Sony. Sony acababa de recibir la peor humillación pública por parte de Nintendo. Nintendo creyó de manera errónea que luego de esto, Sony no tendría ambición alguna por continuar en la industria de los videojuegos, por lo que pocos se preocuparon por las repercusiones que esta decisión podría ocasionar. Cabe destacar que el trato que Nintendo había hecho con Philips para crear un lector de CD-ROM para la Super Nintendo no suponía un fin definitivo en la relación entre Nintendo y Sony como muchos podrían pensar. Sony demandó a Nintendo por incumplimiento de contrato y quería que su consola, la Super Nintendo PlayStation, fuera lanzada a como de lugar, sin importar que Nintendo ya no estuviera interesada en ella. Nintendo, mientras tanto, contrademandó a Sony para tratar de evitar que utilizaran el nombre de PlayStation. El proceso judicial fue largo, pero al final ambas compañías llegaron a un acuerdo. Sony podría continuar con el desarrollo de su PlayStation, incluyendo la compatibilidad con los cartuchos de la Super Nintendo. Pero Nintendo tendría control total de las ganancias sobre cada juego vendido para este sistema. Algo que evidentemente no convenía a Sony, pues tradicionalmente las consolas se venden con pérdidas o con márgenes de ganancias bastante pequeños y es con la venta de juegos que se logra equilibrar la balanza y se amortiguan las pérdidas. La resolución de la demanda y el desaire público de Nintendo dejó un sabor bastante amargo en Sony, por lo que en lugar de enfocarse en continuar con el proyecto de la Super Nintendo PlayStation, Sony comenzó a planear su venganza. Y qué mejor que junto con el mayor rival de Nintendo en esa época, SEGA. Para ese momento, SEGA se encontraba dominando el mercado de los videojuegos en territorio americano y europeo con su Genesis Mega Drive, una consola de 16 bits que se había adelantado un par de años a Nintendo y que gracias a Sonic había despertado el interés de cientos de personas. Un día, Tom Kalinske se encontraba en su oficina y recibió la visita de Olaf Olafsson, presidente de la división Sonic Electronic Publishing, y de Michael Skulof, presidente de Sony of America. En la reunión, los ejecutivos de Sony ofrecieron a SEGA poner a su disposición un pequeño estudio de desarrollo ubicado en Santa Mónica, para que SEGA los entrenara y se dedicaran a desarrollar videojuegos para el SEGA CD, el lector de CD-ROM de la consola de 16 bits de SEGA. Tom Kalinske aceptaría el trato, y el pequeño estudio llamado Sony Image Shop comenzaría a trabajar junto con otra empresa de nombre Digital Pictures, quienes portearían una serie de juegos que originalmente fueron desarrollados para una excéntrica consola de videojuegos que utilizaba VHS como formato, de la cual ya te hablamos en otro video que te dejamos por aquí, si es que aún no lo has visto. Juegos llenos de full motion video como Night Trap y Sour Shark serían fruto de esta primera asociación entre Sony y SEGA. De inmediato, la gente de Sony se dio cuenta de que la tecnología de CD-ROM que utilizaba SEGA no era la ideal, por lo que aprovecharon esta área de oportunidad para acercarse aún más con la compañía de Sonic. Pero en SEGA, internamente las cosas no iban tan bien. El enorme éxito de SEGA en continente americano se debió a la increíble dirección que Tom Kalinske le había dado a la compañía, alejándose completamente de las costumbres que la matriz ubicada en Japón había impuesto anteriormente a sus productos. La autonomía del equipo de Tom Kalinske permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Así que cuando a Kalinske se le presentó el proyecto de la próxima consola de SEGA, la Saturn, inmediatamente sus ingenieros se dieron cuenta de que el hardware era un desastre total, difícil de programar, poco viable para mover juegos en 3D y bastante costoso. Kalinske comenzó a buscar alternativas y primero habló con los reyes del CGI en aquel momento. Silicon Graphics, quien ofreció a Kalinske el desarrollo de una arquitectura que se encontraban realizando en ese momento enfocada en consolas de videojuegos. Cuando Kalinske presentó dicha alternativa proporcionada por Silicon Graphics a sus superiores japoneses, estos se burlaron y rechazaron totalmente esta colaboración. Posteriormente Silicon Graphics buscaría a Nintendo para ofrecerles esta misma tecnología rechazada por SEGA, lo cual dio inicio a la colaboración que daría como resultado a la Nintendo 64. Sin embargo, Tom Kalinske no se rindió y continuó buscando alternativas para evitar el desastre inminente que creía que sería la Saturn. Fue aquí cuando Olaf Olafson de Sony volvió a aparecer e invitó a Kalinske a viajar a Japón para encontrarse con Ken Kutaragi y hablar sobre una asociación aún más grande que simplemente desarrollar juegos para la SEGA CD. La idea de Olafson era que entre SEGA y Sony desarrollaran una nueva consola. A Kutaragi le encantó la idea y tanto Kalinske como Olafson llegaron al acuerdo de comercializar el nuevo sistema en conjunto. La SEGA PlayStation estaba en marcha. Sony estaba totalmente de acuerdo con este plan. Lo único que restaba era que Tom Kalinske hablara con sus jefes de SEGA Japón. Pero tal y como ocurrió con el proyecto de Silicon Graphics, Hayao Nakayama, presidente de SEGA, dio un no total a la colaboración entre SEGA y Sony, pues a Nakayama le parecía totalmente inverosímil el hecho de asociarse con una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en cuanto a videojuegos se refiere. El rechazo de SEGA había calado aún más fuerte entre el equipo liderado por Kutaragi. Sony ahora tenía tres opciones distintas. La primera alternativa era seguir trabajando en conjunto con Nintendo para sacar adelante el proyecto de la Super Nintendo PlayStation o en su defecto aliarse con otra empresa. La segunda opción era renunciar por completo al mercado de los videojuegos. Una opción bastante viable pues muchos de los ejecutivos más importantes y conservadores dentro de Sony seguían sin querer relacionarse en lo absoluto con los videojuegos. Pero la tercera opción era la más arriesgada. Hacer por su propia cuenta y desde cero una nueva consola de videojuegos. Pero convencer a los altos mandos de Sony para entrar solos al mundo de los videojuegos no sería una tarea para nada sencilla. La mala experiencia con Nintendo había dejado aún más apáticos a muchos dentro de la compañía de electrónicos, por lo que Kutaragi tendría que convencer de que Sony debía estar dentro del mercado de videojuegos a Norio Ogga, quien ahora ocupaba el cargo de CEO de Sony Corporation. Ambos se encontraron en una reunión con otras seis personas. Era el pequeño equipo de Kutaragi lanzándose por todo contra Ogga. Kutaragi tomó la palabra para dirigirse directo a Ogga. Le recordó la fallida asociación con Nintendo, aquella humillación pública y le preguntó si deseaba simplemente sentarse y aceptar lo que Nintendo le había hecho a Sony. Ogga se enfureció y tajantemente le contestó a Kutaragi, casi gritando, este es un proyecto que se tiene que hacer. En mayo de 1992, casi un año después de que se anunciara públicamente su colaboración con Nintendo, Sony había tomado una decisión. De inmediato todas aquellas conversaciones que tuviera Sony con otras compañías de videojuegos para colaborar en el desarrollo de una nueva consola finalizaron de forma abrupta. Sony terminaría de forma definitiva sus negociaciones con Nintendo y que Kutaragi y su equipo se pusieron manos a la obra. Sony quería hacer las cosas por su cuenta y se empeñarían en desarrollar y lanzar una consola de videojuegos sin ayuda de nadie más. Querían vengarse a como del lugar de Nintendo y ahora también querían darle una buena lección a Sega sobre el gran error que habían cometido. El primer paso para Sony sería fortalecer a su equipo de trabajo. Crearon una nueva subsidiaria conocida como Sony Computer Entertainment, formada a partir de elementos traídos directamente desde la matriz de Sony y de Sony Music con Olaf Olafson al mando. Para complementar su equipo de trabajo, Sony se haría de los servicios de Steve Raze, la mano derecha de Tom Kalinske en Sega América para darle mayor dirección a la nueva división de entretenimiento electrónico de Sony, específicamente en el continente americano. Esta vez ya no era la Super Nintendo PlayStation. La idea de una Sega PlayStation había quedado en el pasado. El proyecto de la Sony PlayStation había comenzado. Es curioso pensar cómo, a causa del desaire hacia Sony por parte de las dos grandes marcas de videojuegos que controlaban por completo el sector a inicios de la década de los noventas, nació la consola que llegaría a conquistar por completo el mercado. A pesar de los experimentos de Sega y otras tantas, el formato de cartuchos seguía siendo el predominante en el mundo de los videojuegos. Los cartuchos eran bastante caros y complicados de fabricar. Era inevitable que los mundos en tres dimensiones se convertirían en el estándar y esto requería de archivos cada vez más grandes, lo cual representaba otra desventaja para los cartuchos. Por lo que, a pesar de los fracasos de otras empresas, Sony se decidió por seguir basando a su consola en el formato de CD-ROM. Gracias a la experiencia de los ingenieros provenientes de Sony Music en el desarrollo y la fabricación de CDs, la PlayStation pudo encontrar una ventaja significativa en este ámbito. Pero aún con toda la experiencia en cuanto a hardware, Sony carecía de algo esencial y eso era gente dedicada enteramente a crear videojuegos. Sony comenzó a invertir una fuerte suma de dinero en conseguir el apoyo de distintas desarrolladoras y en 1992 Sony compró a la empresa Psygnosis. Sony desembolsó una suma superior a los 48 millones de dólares para hacerse con Psygnosis, lo cual se veía como un interesante movimiento. Sony atrajo a más estudios con el argumento de que su nueva consola les daría la facilidad y la libertad que siempre habían deseado para desarrollar cualquier videojuego que tuvieran en mente. Ya hace tiempo que los juegos de computadora se habían cambiado a CD-ROM, por lo cual los editores y los desarrolladores ya conocían los beneficios que esto implicaba, algo que atrajo bastante a muchas empresas más y Sony comenzó a asociarse con alrededor de 250 de ellas. Sin embargo, había una complicación importante. El kit de desarrollo para la PlayStation era muy costoso. Los videojuegos tenían que programarse en máquinas enormes, caras y totalmente imprácticas que se tenían que conectar directamente a la consola. La solución a esta problemática llegaría, de hecho, gracias a Psygnosis, quienes en colaboración con SN Systems desarrollarían un kit de desarrollo mucho más amigable y compatible con PC. Ahora la tarea de programar para la consola de Sony sería más sencillo que nunca y pronto más de 600 de estos kits de desarrollo serían distribuidos. Otro escenario que buscó atacar Sony fue el de los jugadores de arcade. Sony logró que Namco, Konami y otras compañías se sumaran al proyecto, realizando conversiones de sus arcades para la PlayStation. Namco y SEGA tenían una rivalidad muy fuerte en el mercado de máquinas recreativas y la alianza entre Namco y Sony era un golpe de intenciones con el objetivo de dejar en ridículo a la próxima SEGA Saturn. El 27 de octubre de 1993, Sony anunció finalmente la PlayStation X, dejándole saber al mundo entero que una nueva competidora se apuntaba por el deseo de ganar el trono del mercado de los videojuegos. El aspecto que tenía la nueva consola de Sony era delgado, elegante y gris, en contraste con la principal competidora que tendría de forma inmediata a la PlayStation, la Saturn de SEGA. En territorio asiático, la Saturn era de color beige, voluminosa y algo tosca. PlayStation presentó un control el cual era básicamente una mejora del clásico control de la Super Nintendo, conservando su configuración de sus cuatro botones principales. Para variar un poco, Sony había decidido dejar atrás las ya clásicas letras y usar formas geométricas simples. Un triángulo verde, un círculo rojo, una cruz azul y un cuadrado rosa. Pero esta no fue la única innovación hecha por Sony. Al clásico diseño del control de Super Nintendo se le añadieron dos empuñaduras para agregar más ergonomía. Además, incluyeron dos botones extra en la parte de arriba, especialmente pensados para la profundidad de las tres dimensiones. Meses después, la PlayStation X perdería la X del nombre y sería anunciada con un precio de 39,800 yenes, acompañada por una línea de lanzamiento de ocho juegos distintos. Finalmente, tras años de proyectos cancelados, promesas comerciales incumplidas y conflictos internos dentro de la misma Sony. La PlayStation vio la luz el 3 de diciembre de 1994. El revuelo que ocasionó la llegada de Sony al mercado de las consolas fue notorio a través de las largas filas de gente en las tiendas de videojuegos esperando para poder comprar la plataforma de Sony. 100,000 PlayStation se vendieron durante sus primeras 24 horas a la venta y para finales de diciembre más de 300,000 consolas habían sido vendidas. El lanzamiento de la PlayStation en Japón sin lugar a dudas fue todo un éxito. Sin embargo, el lanzamiento de Sony fue opacado por la nueva consola de Sega, la Saturn, la cual había sido lanzada el 22 de noviembre, tan solo pocas semanas antes que la plataforma de Sony. Sega logró vender durante las primeras semanas 500,000 Saturns, colocándose por encima de PlayStation y convirtiéndose en líderes momentáneos de la nueva generación de consolas. Un liderazgo que duraría relativamente poco y que jamás podrían recuperar. Luego de lanzar su consola en Japón, el siguiente escenario natural para Sony sería preparar todo para el arribo de la PlayStation en Estados Unidos. Sony estableció una división de Sony Computer Entertainment en el país americano, justo en el corazón de Silicon Valley, donde Steve Ray se estableció y comenzó a sumar a más desarrolladores externos al proyecto. Pronto más de 100 licencias de juegos se habían conseguido para Estados Unidos y otras 270 más en Japón, aunque la primera victoria se daría de forma contundente durante la primera edición de la Electronic Entertainment Expo, la mítica E3 celebrada en Los Ángeles del 11 al 13 de mayo de 1995. En esta primera edición de la feria, los desarrolladores más importantes de videojuegos mostrarían sus cartas fuertes. Entre los protagonistas se encontraba la Jaguar de Atari, el último intento de la compañía que alguna vez fue el mayor referente de la industria, quienes de forma desesperada buscaban recuperar su esplendor del pasado con una máquina que era publicitada como una consola de 64 bits, con el doble de poder que Sega Saturn y la misma PlayStation. La otra nueva consola que apareció fue la 3DO, una plataforma creada por el fundador de Electronic Arts, Trip Hawking y apoyada por Panasonic, LG y unas cuantas marcas de electrónicos más. El concepto de 3DO podría ser algo completamente adelantado a su tiempo, un intento de crear una plataforma más abierta, pensando en que las compañías desarrolladoras tuvieran más libertades que las que ofrecían Sega y Nintendo. A las grandes compañías de software seguramente les gustaba esta posibilidad, pero en la práctica resultó ser un completo fracaso. Una historia que ya te platicamos en otro video que te dejamos por aquí si es que aún no lo has visto. De Nintendo se esperaba que dieran amplios detalles sobre la sucesora de la Super Nintendo, incluyendo una fecha de lanzamiento, pero para sorpresa de todos, Nintendo aún no estaba lista con su nueva consola y decidió seguir apoyando unos meses más a la Super Nintendo. Tomando su aún vigente posición como reina del mercado, no les asustaba que Sega les tomara la delantera y para nada les importaba lo que Sony estuviera haciendo. El gran peso pesado para Nintendo aquel año, además de los pocos detalles que soltaron de su en ese entonces llamada Ultra 64, fue Virtual Boy. Prácticamente este fue el momento en la historia en donde, sin darse cuenta, Nintendo cedería su trono a un nuevo rey. Sega sí llegó a la feria con la sucesora de Genesis, la Sega Saturn. La Genesis había sido la ganadora de la generación de los 16 bits en Estados Unidos, superando por un margen muy pequeño a Nintendo. Días antes de que comenzara la E3, Sega ya había anunciado que su nueva consola sería lanzada durante septiembre de 1995. Tom Kalinske subió al escenario para dar su conferencia de prensa y después de hablar sobre las capacidades de la Saturn y algunas diapositivas más enfocadas a los empresarios y accionistas presentes en la conferencia, Tom Kalinske soltó la bomba. La consola no sería lanzada en septiembre como se había anunciado en un inicio, sino que su lanzamiento ocurriría en ese preciso momento a un precio de $399 dólares con 6 juegos de lanzamiento para elegir. Sega había seleccionado de forma completamente secreta a un grupo de tiendas para hacer un lanzamiento sorpresa, con el cual intentarían dejar tanto a Sony como a Nintendo sin un margen de reacción. Nunca se había visto un movimiento así en la industria de los videojuegos y seguramente nunca se verá algo así de nuevo. El movimiento de Sega acabó siendo completamente contraproducente. El stock de consolas era ridículo y las tiendas no elegidas se molestaron con la compañía y retiraron su apoyo a Sega en favor de Sony. Las desarrolladoras tampoco estaban enteradas de esta decisión y eso les molestó bastante, pues ya tenían sus proyectos cronometrados para septiembre de ese año, siendo una razón más por la cual las empresas comenzaron a abandonar el barco para mudarse a la nueva consola que ese mismo día también se presentaba. La Playstation, que ya generaba expectación, dio la sorpresa de la noche cuando el presidente de Sony América, Steve Reis, subió al estrado y simplemente dijo $299 dólares, para luego bajar del escenario entre aplausos de los presentes. PlayStation no tenía un lanzamiento sorpresa, pero sí tenía consigo a una consola que cada vez más demostraba tener más apoyos y una impresionante capacidad técnica y que para variar era $100 dólares más barata que su principal rival. Un hecho que sorprendió a propios y extraños, pues las apuestas apuntaban a que PlayStation sería más cara que la Saturn. Al margen de las presentaciones previas, Sony y Sega compitieron por todo durante estos días. La compañía de Sonic tuvo el stand más grande del evento, con Sega Saturn como protagonista, pero también con la presencia de nuevas recreativas como Virtua Cup, que generó un enorme interés entre los presentes. Sony por su parte apostó por un stand más pequeño, pero bastante vistoso, y se supo rodear de glamour gracias a sus contactos de Sony Music. Así que la fiesta de presentación contó con el mismísimo Michael Jackson en persona, quien irónicamente había trabajado antes para Sega realizando la banda sonora de Sonic 3, y quien había protagonizado incluso su propio juego para Genesis. Los cuatro meses en los que Saturn fue la única contendiente fueron espantosos para Sega. No había juegos listos para ser lanzados y no había existencia de consolas por vender. Mientras tanto, Sony aprovechó para dotar a la PlayStation de una importante campaña publicitaria, en la que invirtieron poco más de 40 millones de dólares. Una publicidad dirigida hacia un público mayor que el grupo demográfico tradicional al cual estaban dirigidos los videojuegos por aquel entonces. Es decir, personas de 8 a 16 años. Sony quería atraer a personas más adultas, captar más gente que había dejado de jugar videojuegos hace tiempo y robarle un poco de público a Sega, que hasta ese momento era la empresa que más se atrevía a romper con el paradigma de que los videojuegos eran exclusivamente para niños. La espera terminó y, por fin, la PlayStation se lanzó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1995. El paquete se vendía a 299 dólares e incluía la consola, un control y las conexiones necesarias para jugar. Sin embargo, Sony optó por no incluir ningún juego con la consola para mantener el bajo precio. Aún así, había un catálogo de 10 juegos listos para elegir. De inmediato, la consola se convirtió en todo un éxito y, en tan solo unos días, superó a las ventas que había conseguido la Sega Saturn en la región. Ridge Racer, el mayor éxito que la PlayStation tenía en Japón, repitió sus altas ventas en el nuevo continente. Igual hubo nuevos juegos como Rayman de Ubisoft, un entretenido plataformas en 2D, y un port de Mortal Kombat 3 de Midway, los cuales aumentaron la variedad del catálogo. Menos de tres semanas después del lanzamiento en Estados Unidos, la PlayStation se lanzaría en Europa. A pesar de que el lanzamiento europeo no contaba con la misma variedad de juegos que el lanzamiento en América, Ridge Racer y Wipeout fueron suficientes para atraer a los jugadores, siendo el juego de carreras futurista realizado por Psygnosis el juego más vendido durante el lanzamiento en Europa. El éxito se repitió en Europa, en donde Sony invirtió más de 20 millones de libras esterlinas para comercializar su consola, y en pocos días, la PlayStation logró triplicar las ventas que había conseguido la Saturn. La temporada navideña de 1995 se vio beneficiada gracias a la llegada de juegos como Ice Combat y Tekken de Namco, y por su parte, Jumping Flash, uno de los primeros juegos de plataformas en 3D, llegaba a la PlayStation junto con el clásico Twisted Metal, desarrollado por Sony Santa Mónica, el cual se convirtió en todo un referente de la etapa temprana de PlayStation. La PlayStation había dado un knockout a Sega, pero ahora sería el turno de enfrentarse contra su antiguo socio comercial, Nintendo. La compañía que había creado el monstruo que ahora parecía imparable, estaba lista para lanzar su nueva consola a mediados de 1996, para sumarse a la revolución de los nuevos mundos en 3D. Sony no iba a confiarse de lo que Nintendo estaba preparando, pero aún así, la PlayStation cada vez se volvía más popular. En marzo de 1996 llegaría para la consola de Sony Resident Evil, un juego desarrollado por Capcom y dirigido por Shingimi Kami, el cual ofrecía una experiencia de supervivencia y terror nunca antes vista, siendo pionero del género del survival horror, junto con otros contemporáneos como Alone in the Dark y Silent Hill. En poco tiempo, Resident Evil se convirtió en el juego más vendido de la PlayStation para ese entonces, haciéndose un auténtico vendeconsolas. Pero Resident Evil sería el primero de muchos éxitos que vendrían después. En mayo de 1996 llegó la segunda edición de la E3. Sony mostró una cantidad importante de nuevos juegos que llegarían pronto para su consola, mientras Sega anunciaba que Saturn bajaría su precio a tan solo 199 dólares. 100 dólares menos que la PlayStation. Sega estaba arriesgándose a casi regalar su consola con tal de no perder más aún el control. Pero el recorte de poco sirvió pues Sony de inmediato igualó el precio de la Saturn y comenzó a vender su PlayStation a 199 dólares. Nintendo también se sumó a los recortes incluso antes de lanzar su consola, la cual tenían planeada lanzar a 250 dólares. Pero ahora Nintendo se unía a esta guerra de precios, lanzándola a Nintendo 64 de igual forma por 199 dólares. La segunda mitad de 1996 se destacó por el lanzamiento de múltiples juegos exitosos. Zagnosis, la empresa británica que Sony había adquirido años atrás, se había convertido en una de las principales desarrolladoras de la PlayStation, lanzando importantes juegos como Lemmings 3D, una versión actualizada de su popular juego Lemmings y una secuela de Wipeout llamada Wipeout 2097. Secuelas de otros juegos populares como Tekken y Twisted Metal arribaron durante este año. Tekken 2 fue más popular incluso que la primera parte y Twisted Metal 2 recibió la bendición de David Jaffe, director del juego, quien años más tarde crearía una de las obras más representativas de PlayStation. Para noviembre de 1996, PlayStation recibió un nuevo juego de nombre Tomb Raider y su popularidad eclipsó rápidamente a otros juegos. Desarrollado por la gente de Core Design y publicado por ADOS Interactive, Tomb Raider no llamó mucho la atención durante su desarrollo hasta que se mostró en la E3 de 1996. Los asombrosos gráficos y la divertida jugabilidad del juego fueron suficientes para atraer la atención del público, pero fue la protagonista del juego, Lara Croft, la que llamó la atención de todos. Para ese entonces, los personajes femeninos de videojuegos eran escasas. La mayoría se ocultaban dentro de una armadura, eran figuras animadas o cumplían con el clásico estereotipo de damisela en apuros. Lara Croft cambió esto por completo, siendo un personaje femenino completamente desarrollado con un aspecto aventurero y atractivo. Durante los próximos meses, Lara Croft se convertiría en uno de los nombres más importantes de la industria y Tomb Raider se convertiría en el séptimo juego más vendido para la PlayStation. Sin embargo, el juego que impulsaría por completo la imagen de la consola de Sony sería un juego desarrollado por una pequeña empresa de nombre Naughty Dog. El 9 de septiembre de 1996, Crash Bandicoot se lanzó, siendo un éxito comercial aclamado por su divertida jugabilidad y sus extravagantes personajes. Pero más importante aún, Crash Bandicoot le dio a Sony la presencia de una mascota que podría competir directamente contra Sonic y Mario. Antes de la existencia de Crash Bandicoot, lo más cercano a una mascota que tenía la PlayStation en Estados Unidos era Polygon Man, un rostro de color morado creado a base de polígonos con una personalidad irreverente y directa. Un personaje que no salía en ningún juego y que solamente había sido creado por el departamento de publicidad de Sony América para promocionar a la consola. La existencia de Polygon Man no le agradó para nada a Ken Kutaragi, a quien no le pareció que la gente de Sony América gastara una enorme cantidad de recursos económicos para crear un personaje sin textura alguna. Era un polígono renderizado de forma simple, simplemente pintado de morado, lo cual distaba bastante de la imagen que querían darle a la PlayStation como una consola verdaderamente potente y capaz de tener texturas. La existencia de Polygon Man se eliminó por completo, dejando a la PlayStation de nuevo sin una mascota. No era como que necesitaran una realmente, pero PlayStation carecía de una figura que fuera la cara de la consola. Pero ahora, con el éxito de Crash Bandicoot y sus personajes característicos, el plataformero lograría vender más de 7 millones de copias y terminaría convirtiéndose en un personaje referente. Puedes ver más sobre la historia de Crash Bandicoot y Naughty Dog en este video especial que realizamos en este canal que te dejamos por aquí si es que aún no lo has visto. La primera mitad del año 1996 vio la llegada de grandes éxitos que ayudaron a Sony y a PlayStation a establecerse como jugadores legítimos dentro de la industria. Pero esta inercia pararía de golpe durante el noveno mes de ese año. El 29 de septiembre, el gigante dormido de la industria lanzaba su poderosa Nintendo 64. PlayStation había tenido una ventaja de más de 12 meses en el mercado, lo cual le permitió para esa fecha contar ya con una amplia biblioteca de títulos. Nintendo, por su parte, lanzaba su nueva consola de 64 bits con una línea de solo dos juegos. Y la decisión de Nintendo por seguir utilizando cartuchos, en lugar de los cada vez más adoptados iris, levantó la ceja de más de una persona. Los cartuchos no solo inflaron el precio de los juegos, sino que también representaban una limitante enorme al no tener ni la mitad de memoria de almacenamiento que un CD. Sin embargo, los cartuchos tenían ventajas puntuales. Eran mucho más difíciles de piratear y hacían que los tiempos de carga fueran menores. Con una consola con solo dos juegos elegir, más caros que la competencia, y con un medio de almacenamiento mucho más escaso, parecía que todas las decisiones de Nintendo habían sido incorrectas, y la Nintendo 64 se enfrentaría ante un fracaso instantáneo. Su salvación, sin embargo, tuvo nombre y apellido. Super Mario 64 La primera aventura en tercera dimensión del plomero de Nintendo era algo nunca antes visto. Ya había otros juegos de plataformas en 3D, pero todos habían envejecido bastante mal cuando Super Mario 64 se lanzó. Las cámaras fijas de Crash Bandicoot palidecían en comparación con la cámara libre de Super Mario 64, replicando la misma revolución que alguna vez Super Mario Bros. hizo con la NES. En menos de un año, casi 6 millones de consolas Nintendo 64 se vendieron. Aún así, la PlayStation ya estaba en otras ligas. Durante ese mismo periodo de tiempo, PlayStation vendió 20 millones de consolas, las cuales se sumaban a la cifra de 10 millones que se habían vendido al año anterior. Nintendo tenía un largo camino por recorrer si es que quería alcanzar a Sony, aunque incluso iniciando, esto parecía una tarea casi imposible. Aún así, el lanzamiento de Nintendo 64 redefinió algunas cosas. El control de la consola de Nintendo estaba 100% diseñado para juegos en 3 dimensiones. Y aunque Sony también pensó en su plataforma priorizando los juegos poligonales, no habían atinado al 100% con su control, que a pesar de ser ergonómicamente bueno y con una disposición de botones adecuada, no proporcionaba un movimiento tan libre en juegos como los que aparentemente llegarían ahora a partir de que Super Mario 64 había abierto el camino. Para esto, la máquina de Nintendo implementaba el uso de un stick análogo, que permitía al jugador apuntar hacia todas las direcciones. Algo mucho más obvio e intuitivo, pues al estar en un entorno en 3D, deberías poder desplazarte hacia cualquier dirección, cosa que se veía limitada con la clásica cruceta o pad direccional. Sony no tardó mucho en solucionar este problema, y en 1997 se lanzó una actualización del controlador de PlayStation al cual llamaron Dual Analog. Un control que incluía dos sticks analógicos, y además incluía otra característica heredada de los controles de Nintendo 64, la vibración. Sin embargo, esta característica presentaba muchas fallas, debido al mal funcionamiento del motor de vibración. Pocos meses después, Sony presentó otro control, el DualShock, el cual era prácticamente idéntico al Dual Analog, aunque con una vibración mejorada, incluyendo dos motores de vibración situados en las manijas del mando, siendo el motor izquierdo más grande y más potente que el situado del lado derecho, lo cual permitía que hubieran diferentes niveles de vibración, algo superior a lo que hacía Nintendo con su Rumble Pack, el cual tenía un solo motor. Además, DualShock alimentaba a estos motores solamente con la alimentación que tomaba de la misma PlayStation, y no era necesario utilizar baterías, como si era el caso del Rumble Pack. El DualShock se presentó originalmente como una simple alternativa al control normal de PlayStation, pero al poco tiempo, DualShock comenzó a acompañar a todas las nuevas consolas PlayStation que se vendían, eliminando la existencia del control clásico y del fallido Dual Analog. En tan solo dos años, la PlayStation había vendido más de la mitad de consolas que la NES logró vender durante todo su ciclo de vida de siete años. Siendo la NES la consola mejor vendida de Nintendo hasta ese entonces, podía notarse que la consola de Sony era un éxito nunca antes visto. Para la E3 de 1997, celebrado en Atlanta, se presentaron importantes juegos como Oddworld, un juego elogiado por su atención al detalle y su increíble animación, Dynasty Warriors, un icónico hack and slash, y Parappa The Rapper, pionero en el género de juegos de ritmo, el cual recibió un apoyo publicitario por parte de Sony al mismo nivel que el otorgado para Crash Bandicoot, quien también vería el lanzamiento de su secuela a finales de octubre, convirtiendo a Cortex Strikes Back en un éxito incluso mayor que la primera entrega, vendiendo 7.5 millones de copias. La combinación de un buen marketing y la buena acogida que había dado Sony a las desarrolladoras externas habían dado como resultado el triunfo indiscutible para Sony. Para el cierre de ese año, se estaban desarrollando aproximadamente 400 juegos para la Playstation, en comparación con los solo 60 juegos que estaban planeados para la Nintendo 64. Y es que cuando Nintendo entró por primera vez al continente americano con su NES en 1985, lo hizo con una estrategia bastante controladora y protectora para evitar que su consola se sobresaturara de títulos de poca calidad, tal y como había ocurrido con la Atari 2600. Nintendo obligaba a firmar contratos de exclusividad a los desarrolladoras de terceros, prohibiéndoles publicar sus juegos en otras plataformas. Y en caso de que así ocurriera, Nintendo les negaría la posibilidad de seguir formando parte de la consola mejor vendida de aquel entonces. Si tu juego no estaba en la NES, no estaba en ningún lado. A medida que el mercado crecía, Sega logró romper con esta hegemonía y para la Génesis, muchas franquicias comenzaron a aparecer en ambas plataformas. Pero aún así, muchas compañías se mantenían fieles a Nintendo, y mantuvieron a muchas de sus franquicias como exclusivas de las plataformas de la compañía de Kyoto. Pero para el año de 1997, esta fidelidad hacia Nintendo ya no pudo escapar al impacto de la Playstation. Capcom, una compañía que había mantenido a su saga Mega Man como un juego fiel a Nintendo, llegaba con Mega Man 8 a la consola de Sony. Y posteriormente, la serie Mega Man X, hasta ese momento exclusiva de Super Nintendo, llegaba de forma exclusiva para la Playstation. Nintendo 64 no recibiría un juego de Mega Man hasta 4 años más tarde, con el lanzamiento de Mega Man 64, un port de un juego de Playstation. Otra importante franquicia que había sido exclusiva de Nintendo y se pasaba a Sony fue Castlevania, con su juego Symphony of the Night, el cual se convirtió en un éxito frente a las decepcionantes entregas que la saga Castlevania tuvo en Nintendo 64. Pero la mayor de las traiciones la vería Nintendo con uno de sus mayores aliados. Squaresoft. Squaresoft había otorgado una buena cantidad de juegos de éxito para la NES original y la Super Nintendo, principalmente en territorio japonés, y la saga Final Fantasy se convirtió en todo un referente del género de los RPG. La relación entre Squaresoft y Nintendo llegó a tal punto que Nintendo prestó a los personajes de Super Mario para que Square los utilizara en su propio RPG, permitiendo a Squaresoft diseñar nuevos personajes y una historia fuera de lo común, algo que Nintendo no permitía a nadie más. Con el cambio generacional, Squaresoft comenzó a trabajar en una nueva entrega de Final Fantasy y pronto comenzó a publicar algunas imágenes de la serie con gráficos realizados para la Nintendo 64, aunque cabe aclarar que nunca se especificó si éste era precisamente la séptima entrega de la serie. Internamente la situación de Final Fantasy VII era complicada. Squaresoft tenía un enorme problema con la Nintendo 64 y ese era el tamaño de los cartuchos. El nuevo Final Fantasy se estaba convirtiendo en un juego cada vez más grande, tanto que era imposible meterlo en un cartucho. Square no se quería limitar por este obstáculo y pronto comenzaron a buscar alternativas. Sony vio la oportunidad y la aprovechó al máximo acercándose a Square, ofreciéndoles desarrollar su juego para la PlayStation. Fue el 31 de enero de 1997 cuando Final Fantasy VII fue lanzado en Japón de forma exclusiva para la PlayStation y de inmediato se convirtió en uno de los mejores juegos que Sony pudo tener en su consola. El juego llegaría posteriormente, el mes de septiembre al continente americano y el mes de noviembre a Europa. De inmediato Sony armó una campaña publicitaria para el lanzamiento. 20 millones de dólares se invirtieron para promocionar el juego tan solo en Estados Unidos, bombardeando con comerciales en el horario prime time de la televisión americana, algo que nunca había ocurrido antes en la industria del videojuego. Esta campaña de marketing logró que Final Fantasy se convirtiera en uno de los nombres más conocidos dentro del mundo de los videojuegos. Pero no solo eso, también convirtió a los juegos de rol de origen japonés en un género importante fuera de su país de origen. En todos los rincones del mundo, Final Fantasy VII fue todo un fenómeno. 10 millones de copias se vendieron, convirtiéndose en el segundo juego más vendido de la consola, en donde a través de sus tres discos se estableció un nuevo estándar en cuanto a narrativa de videojuegos se refiere. Pero el juego más vendido de la Playstation aún estaba por ser lanzado. A finales de 1997, Gran Turismo de Polyphony Digital se abrió camino en América y Europa gracias a sus gráficos impecables, su divertida jugabilidad y el atractivo casi universal que tienen los juegos de carreras. El juego se convirtió en todo un éxito y ayudó a vender de mejor forma las ventajas del nuevo DualShock. 11 millones de juegos se vendieron. 1997 resultó ser un año monumental para la Playstation con títulos que cada vez más explotaban los límites técnicos y creativos de la consola. El surgimiento de la marca Playstation marcó una nueva era para Sony. Y como si de un epílogo se tratara, a finales de 1997, el 19 de diciembre, Masaru Ibuka, fundador de Sony, falleció a la edad de 89 años. Pudiendo observar como lo que alguna vez fue su pequeña empresa de electrónicos, se convirtió en uno de los gigantes del entretenimiento. No había duda ya a estas alturas, el ganador de la quinta generación de consolas era, por mucho, Playstation. Sony ahora ocupaba el trono que alguna vez le perteneció a Atari con su Atari 2600, a Nintendo con su NES y a Sega con su Genesis. Era el turno de Sony de brillar como el principal referente de los videojuegos. Pero a diferencia de las anteriores ganadoras, el éxito de Playstation parecía no solo limitarse a superar a sus rivales. Ahora, la meta era llegar al cielo. Llegar a vender 100 millones de consolas. Cuando llegó la E3 de 1998, Sony tiró la casa por la ventana. Y aunque la próxima generación de consolas era a estas alturas inevitable, Sony aprovechó cada momento para seguir anunciando títulos importantes e incluso para invitar a los Foo Fighters a su fiesta. Sega sabía que no había oportunidad y esa misma E3 anunciaron que la Saturn sería desechada en favor de una nueva consola de nueva generación. Mientras tanto, Nintendo aprovechaba el éxito de Pokémon, lanzando Pokémon Rojo y Azul y el increíble The Legend of Zelda Ocarina of Time. Incluso juegos de renombre para PC fueron anunciados este año como Half-Life The Bug. Aún así, Sony se mantuvo con importantes lanzamientos como Parasite Eve, un juego de rol con temática de terror desarrollado por Square, marcando un hito para la compañía que se alejaba por primera vez de sus clásicas historias de fantasía. Además, Spyro The Dragon se lanzaba como fruto de una alianza entre Sony y Universal, la cual antes ya le había dado el gran éxito de Crash Bandico. Spyro fue un título comercializado para un público mucho más infantil, atacando al target que Nintendo aún dominaba. Pero sin lugar a dudas, el mayor juego que recibió la PlayStation este año fue la obra de Hideo Kojima, Metal You're Solid, un juego que llamó la atención por su narración cinematográfica, impresionantes imágenes y una jugabilidad simple pero refinada. 5 años habían pasado ya desde que la PlayStation había sido lanzada, y la llegada de nuevo hardware, mucho más potente, estaba a la vuelta de la esquina. Llegando el año de 1999, Sega lanzó su Dreamcast, iniciando de esta forma la nueva generación de consolas, y con esta, los últimos días de vida de la PlayStation original. Al final, la PlayStation llegó a la cifra de 100 millones de consolas vendidas, convirtiéndose en la primera consola en la historia en superar dicho número. La libertad creativa que se experimentó en estos años fue algo sin igual. Muchas de las series más queridas de los videojuegos actualmente, tuvieron su origen aquí, en una pequeña consola que nació producto de un polémico divorcio, que como todas historias, tiene sus distintas versiones, pero que al final, todas llevaron al mismo resultado. La coronación de Sony como nuevo monarca de los videojuegos. La producción de la segunda generación de PlayStation comenzó inmediatamente tras el lanzamiento de la primera PlayStation en el año de 1994. Aunque para ese momento, para Sony era más importante mantener el enfoque en la PlayStation 1 e impulsar sus ventas, Ken Kutaraji no perdió ni un solo minuto, y desde el inicio comenzó a idear cuál sería el siguiente paso. Sony quería lo mejor de lo mejor para su siguiente plataforma, por lo que, además de poner a trabajar a su equipo de desarrollo de hardware interno, decidió lanzar una convocatoria en secreto, invitando a varias fabricantes a desarrollar nuevos procesadores para su nueva consola. Entre la lista de propuestas, aparecía la empresa LCI Logic, creadores del procesador de la primera PlayStation. Para esos años, LCI acababa de comprar un importante porcentaje de participación en una empresa de nombre Argonaut Solver. En el pasado, Argonaut había logrado llamar la atención de Nintendo luego de que estos fueran capaces de romper con la seguridad de la Game Boy original. Su habilidad para desarrollar hardware dio origen a una colaboración entre Nintendo y Argonaut que daría como resultado la fabricación del popular chip Super FX, un revolucionario chip que permitiría a la Super Nintendo desplegar gráficos poligonales y que fue utilizado en juegos como Star Fox. El chip Super FX era tan poderoso que la misma gente de Argonaut se burlaba, diciendo que la Super Nintendo solo funcionaba para darle corriente eléctrica al chip que ellos habían desarrollado, el cual prácticamente hacía todo el trabajo. El talento de la gente de Argonaut era indudable y la gente de LCI les encomendó desarrollar una propuesta para la próxima consola de Sony. Argonaut nunca tuvo contacto directo con la gente de Sony y aún así lograron desarrollar un chip basado en las especificaciones que LCI les había dado y según ellos era el procesador más rápido que jamás alguien había diseñado hasta ese momento. Sin embargo, lo que la gente de Argonaut no sabía es que Sony también estaba diseñando internamente su propio chip y ellos habían dado instrucciones a otras empresas para que diseñaran chips de renderizado con el fin de mejorar el propio procesador que ellos estaban desarrollando. Al final, la propuesta de Argonaut junto con las otras empresas que se vieron involucradas en la convocatoria fueron totalmente desechadas en favor del procesador que Sony produjo de forma interna en conjunto con Toshiba, el Emotion Engine. Mientras el desarrollo del nuevo cerebro de la PlayStation 2 terminaba, Teiyu Goto, el famoso diseñador que anteriormente había dado forma al aspecto de la primera PlayStation, así como a su controlador, ideaba cómo luciría la segunda generación de consolas de Sony. La PlayStation original había sido diseñada para ser lo más sencilla posible, pero en esta ocasión la PlayStation 2 tendría todo lo contrario en mente. Un diseño negro, monolítico, casi intimidante y bastante intrigante. Una pieza de hardware que lucía misteriosa como si proviniera de otro mundo, que recordaba a la inmensidad del espacio y en donde hasta encender la consola se sentía como teletransportarse a otra dimensión. El desarrollo de hardware y software trabajaba en conjunto para crear una experiencia armónica, por lo que la pantalla de inicio de la PlayStation 2 inspiró la cara de la consola. A Goto le parecía una experiencia completamente surrealista y quería que la consola reflejara esa misma sensación. El diseño de la PlayStation 2, sin embargo, tomó inspiración de otra consola, una máquina desarrollada por Atari años atrás llamada Falcon 03 Microbox. Ambas consolas comparten exteriores voluminosos con corbaturas onduladas a lo largo de los dos lados. Incluso, ambas pueden colocarse de forma vertical gracias a un soporte que lo permite. Las coincidencias no son anecdóticas, pues la misma patente del diseño de la PlayStation 2 menciona al Atari Falcon 030 Microbox como inspiración para el diseño de la nueva consola de Sony. El diseño de esta nueva plataforma era la antítesis de su predecesora. Sin embargo, al darse cuenta de que el DualShock funcionaba bastante bien, nada cambió para el controlador de la PlayStation 2. Su diseño era prácticamente idéntico, y como los jugadores estaban tan perfectamente acostumbrados a este diseño, el diseño continuista del mando fue aplaudido por todos. Aún así, hubo una diferencia significativa. Los botones del DualShock 2 eran sensibles a la presión. Dependiendo de la presión que ejercieras en él y del tiempo que estuvieras presionando un botón, las acciones reflejadas en pantalla podían variar. Y esto puede verse claramente en juegos como Metal Gear Solid 2, en donde Snake baja su arma al mismo ritmo en el que nosotros dejamos de presionar el botón de cuadrado. Sony fue bastante reservado al momento de compartir información sobre su nueva consola, pero tan pronto como llegó el año de 1997, las primeras filtraciones sobre la nueva PlayStation comenzaron a difundirse. Los rumores apuntaban a que la nueva consola haría uso de una nueva tecnología de disco óptico que apenas un año atrás había sido lanzada. El DVD, un formato desarrollado por Philips, Microsoft y la misma Sony, junto con un puñado de empresas más, el cual era del mismo tamaño que un CD tradicional, pero que podía almacenar hasta 4.7 GB de datos. Una cantidad bestial para ese entonces. Las noticias también mencionaban que la consola estaba pensada para poder conectarse a internet y que sería retrocompatible con la primera PlayStation. Ningún rumor sería confirmado hasta que en mayo de 1998, Yuhi Hori, creador de la serie Dragon Quest, confirmó a la revista B-Jump que una nueva consola de Sony venía en camino. Pero fue hasta el 2 de marzo del año 1999 cuando Sony finalmente anunció de forma oficial la existencia de la PlayStation 2. Al contrario de lo que ocurrió con la modesta presentación de su primera consola, en esta ocasión Sony hizo una lujosa reunión en el Foro Internacional de Tokio, en donde más de 1.500 periodistas se congregaron para presenciar la nueva consola de Sony. El momento más emotivo de la presentación fue cuando el presidente de Sony, Norio Ogga, subió al escenario para hablar sobre lo orgulloso que se sentía al haber permitido unir el nombre de Sony a la marca PlayStation. El discurso habló sobre lo lejos que había llegado la PlayStation desde sus primeros días, en donde salvo a un pequeño puñado de personas dentro de Sony, nadie más tenía fe en el proyecto. Desde entonces, más de 50 millones de consolas se habían vendido, y para 1999, la marca PlayStation representaba una cuarta parte de todas las ganancias de la compañía. Y aunque durante la presentación no se mostró el diseño de la consola, e incluso no se confirmó ningún nombre para esta, sí se mencionaron algunas especificaciones básicas, y se mostraron algunas demos técnicas producidas por Sony y por otras compañías como Namco y Squaresoft. Los gráficos desplegados en aquellas demos técnicas, acompañados de expresiones faciales realistas, partículas y fuegos artificiales, sorprendieron bastante a los asistentes y aumentaron las expectativas sobre la nueva consola de Sony. Muchos dudan hasta la fecha si estas demos técnicas en verdad tenían algo que ver con el verdadero poder de la PlayStation 2, y un comunicado de prensa emitido ese mismo día fue casi tan audaz al proclamar que la empresa había desarrollado el procesador gráfico más rápido del mundo, capaz de renderizar imágenes comparables a los mostrados en una película de animación por computadora, pero desplegados en tiempo real. Una afirmación bastante arriesgada. Pocas semanas después de la primera presentación de la nueva PlayStation, Sony llegaría, ahora durante la E3 de 1999 celebrada durante el mes de mayo, a presentar de nueva cuenta su nueva consola. La presentación fue prácticamente idéntica a la celebrada en Tokio días antes y no aportó muchos datos nuevos. Sería hasta el 20 de septiembre de 1999 cuando Sony revelaría al mundo el aspecto de la PlayStation 2 durante la Tokyo Game Show, en donde de igual forma presentaron los primeros juegos de la consola, siendo Gran Turismo 2000 y Tekken Tag Tournament los juegos que se robaron todos los reflectores. Pero Sony no había sido la primera compañía en dar el salto a la nueva generación. Sega se había adelantado a todos en lanzar una nueva consola luego del enorme descalabro que habían sufrido con la Sega Saturn. Para 1997, Sega ya había desahuciado a Saturn y se enfocó plenamente en lo que un año después finalmente conoceríamos como Sega Dreamcast, una consola que vio una mejora bastante considerable en comparación con su antecesora en términos de hardware y software. Muchas compañías se estaban sumando a la nueva plataforma de Sega, la cual sería la primera consola que proporcionaría acceso a internet de forma nativa y relativamente sencilla, con todo y soporte multijugador en línea incluido. Toda una revolución para aquel entonces. Pero la Dreamcast no parecía mejorar la imagen de la empresa, al menos en Japón, territorio en donde Sega realmente nunca había logrado tener un mayor éxito. La confianza en la marca estaba en tela de juicio y muchos propietarios de Saturn se sentían totalmente decepcionados. Sin embargo, a la Dreamcast le fue bien durante su lanzamiento, el 27 de noviembre de 1998 en Japón y el 9 de septiembre de 1999, Sega repitió la hazaña en Estados Unidos. Una fuerte línea de juegos de lanzamiento, en donde figuraba el regreso triunfal de Sonic, ahora en un entorno tridimensional, le había dado un poderoso sprint a una Sega que estaba colgando de la cuerda floja. Sin embargo, el anuncio de la nueva PlayStation comenzó a robarle reflectores a la Dreamcast. La PlayStation 2 no solo lucía prometedora por su avance tecnológico en cuanto a gráficos, sino también representaba un enorme avance gracias a la utilización de la tecnología de DVD, un formato que para 1999 aún vivía sus primeros años y todavía era bastante superado por el formato de VHS. El lanzamiento de la PlayStation 2 representaba la opción más económica para hacerse con un reproductor de DVDs, algo que llamó la atención de todo mundo, así como también ocurrió con la opción de retrocompatibilidad. La posibilidad de tener disponible desde el día 1 toda la biblioteca de juegos de la primera PlayStation no eran palabras menores y significó un enorme acierto. Más juegos que llegarían para la PlayStation 2 se presentarían ya entrado el año 2000. Durante el mes de febrero, en un evento celebrado por Sony llamado PlayStation Festival 2000, compañías como Namco, Koei y Capcom, entre un puñado de editoras más, mostraron nuevos desarrollos. Pero mientras más juegos eran mostrados, la brecha entre las primeras demos técnicas mostradas por Sony y la calidad gráfica de los juegos reproducidos por la consola parecía incrementarse más. Muchos de los primeros juegos mostrados para la PlayStation 2 habían estado planeados originalmente para la primera PlayStation, por lo que no lograban mostrar todo el potencial de la consola. Algunos desarrolladores incluso comenzaron a asegurar que programar para la PlayStation 2 era sumamente complicado, y no pocas personas comenzaron a tener dudas legítimas sobre la capacidad de Sony para dominar el mercado por segunda vez consecutiva. Los rumores acerca de la complicada arquitectura de la nueva PlayStation comenzaron a aumentar luego de que Shingi Mikami de Capcom señaló que la nueva consola de Sony carecía de herramientas de desarrollo idóneas, y su colega, Keiji Inafune, argumentó que la máquina era tan poderosa que era difícil presupuestar o planificar juegos. Afortunadamente, durante la E3 del año 2000, un trailer de 9 minutos de Metal Gear Solid 2 daría una nueva esperanza a la PlayStation 2. En el adelanto se podían observar cómo las gotas de lluvia salpicaban la ropa de los personajes, las físicas cuando una botella se rompía, y cómo se esparcían los casquillos de las armas. Pero aún con toda esta polémica, la PlayStation 2 comenzaba a ser todo un fenómeno, incluso antes de ser lanzada. El 28 de febrero del 2000, la nueva PlayStation 2 sería la portada de la importante revista Newsweek. Era todo un hito para la industria de los videojuegos que un medio tan serio y prestigiado como Newsweek se tomara tan en serio el lanzamiento de una consola de videojuegos al grado que decidiera que esa fuera su portada. A pesar de las dudas, el entusiasmo no se perdió y finalmente, tras 6 años de desarrollo, el 4 de marzo del año 2000, la PlayStation 2 fue lanzada en Japón. Muchas tiendas decidieron hacer ventas por anticipado y otras decidieron abrir sus puertas desde temprano y vender las consolas según las personas estuvieran formadas en las largas filas que se podían observar por todo Akihabara. Toda la existencia de consolas se agotó durante el primer día de su lanzamiento. Sony tenía menos de un millón de unidades listas para ser vendidas durante su lanzamiento, pero las cifras afirman que, de haber tenido 3 millones de unidades listas, de cualquier forma se hubieran agotado durante las primeras horas. Gente de todo el mundo acampó durante muchos días afuera de las tiendas con la esperanza de llevarse una PlayStation 2. E historias bastante oscuras de este lanzamiento se cuentan, como el caso de un niño decepcionado por no haber obtenido una nueva consola, quien decidió saltar desde lo alto de un edificio en Akihabara para terminar con su vida. Asaltos, robos y otras trifulcas también fueron nota por los medios, al igual que la orden emitida por el gobierno de Japón de limitar el número de consolas que la gente podía comprar, pues al tratarse de una supercomputadora, su poder podía ser utilizada por otros fines. Y es que el gobierno japonés creía que la PlayStation 2 era una consola tan poderosa que temía que alguna organización terrorista pudiera utilizarla como arma. Debido a esto, la producción de la consola se volvió limitada, convirtiéndose en la primera consola en ser controlada por la Ley de Control de Cambios y Comercio Exterior. También se prohibió su distribución a algunas partes del mundo como Libia, Irán, Irak y Corea del Norte. Se dice que la preocupación por parte del gobierno japonés con respecto a la potencia de la PlayStation 2 llamó fuertemente la atención del dictador iraquí Saddam Hussein, quien según fuentes que jamás se lograron confirmar, logró adquirir 4.000 consolas PlayStation 2 para utilizarlas y fabricar una supercomputadora con capacidad para manejar armas de destrucción masiva. Y es que se decía que, si se conectaban todas estas consolas en conjunto, se tendría un poder de procesamiento suficiente para controlar sistemas nucleares y tecnología de misiles de largo alcance. Otra de las teorías dice que a Saddam Hussein en realidad le interesaba el mineral que se encontraba al interior de la consola, el coltán, también conocido como oro gris, el cual tiene un precio en el mercado negro muy superior al del oro. Y aunque nadie ha podido demostrar si es cierta o no esta leyenda, sin duda es una prueba de las altas expectativas que se tenían en torno al poder de la PlayStation 2. Pero un solo días después del lanzamiento, la comunidad de hackers descubrió un error en la construcción de la consola que permitía que el bloqueo regional de las consolas pudiera ser retirado de forma sencilla, algo que abría la puerta a muchas otras cosas más. Los problemas de fabricación de la consola se incrementaron y la falta de stock comenzaba a afectar el lujoso lanzamiento de la PlayStation 2. Todavía sorteando la escasez de consolas en Japón, el 10 de mayo, Kaz Hirai, presidente de Sony América, anunció el lanzamiento de la PlayStation 2 en el nuevo continente a un precio de 299 dólares, el cual coincidía con el precio de lanzamiento de la primera PlayStation que tan buen augurio les había traído. La campaña publicitaria diseñada para la nueva consola de Sony, de nueva cuenta, desafiaría lo previamente establecido, volviendo de nuevo a atacar al sector más maduro de jugadores. La PlayStation 2 vería una estrategia que, en lugar de mostrar juegos o especificaciones de la consola, se enfocaba en mostrar imágenes completamente surrealistas. Sony quería que la gente se sintiera inmersa en la experiencia que querían otorgar con su PlayStation 2, enviar a los jugadores hacia una nueva dimensión. Y para lograr este cometido, Sony contrató a nada menos que el famoso director de cine David Lynch. El diseño de las consolas sería ligeramente modificado para la versión americana, agregando más espacio dentro de la carcasa para un disco duro y un modem para conexión a internet. Pero más importante aún, tenía una GPU ligeramente distinta a la de la versión japonesa, y la fabricación de esta pieza sería otro dolor de cabeza para Sony. Algo que ocasionó que, de un millón de consolas que serían exportadas originalmente a Estados Unidos, la cantidad sería reducida a solo 500 mil consolas. Aunque Kaz Hirai se comprometió a resurtir semanalmente 100 mil unidades nuevas. La escasez de inventario que tenía la PlayStation 2 ciertamente le dio a Sega un último respiro, y se esforzarían en aprovechar este punto débil para tratar de hacer que la Dreamcast vendiera 3 millones de consolas, y con esto, tener la esperanza de poder sobrevivir como una fabricante de hardware. Pero el día finalmente llegó. El 26 de octubre del año 2000, Sony Computer Entertainment lanzó la PlayStation 2 en Estados Unidos. Debido a la poca existencia, la consola se agotó de inmediato, y la reventa alcanzó precios por encima de los mil dólares en eBay. Los envíos semanales de 100 mil unidades nuevas que había prometido Kaz Hirai no fueron solución para acabar con la gran demanda que había por la consola. Poco tiempo después, la PlayStation 2 se lanzaría en Europa el 24 de noviembre del año 2000 a un precio de 299 libras con un pequeño envío de tan solo 200 mil consolas, las cuales, para evitar complicaciones, fueron vendidas de forma exclusiva mediante preventa en la página web de Sony. La expectativa que la PlayStation 2 estaba causando en los tres territorios más importantes había ocasionado que Sega ya no soportara más embates por parte de Sony. Y a pesar de sus intentos, sus múltiples recortes de precios y su, en ese entonces, biblioteca de juego superior en cuanto a calidad y cantidad, la Dreamcast no podía seguir el tren de Sony y finalmente, el 24 de enero del año 2001, Sega abandonó de forma oficial el mercado de consolas, convirtiéndose en una desarrolladora de hardware más. Ahora el mercado se repartiría entre la próxima lanzarse Nintendo GameCube y la PlayStation 2 de Sony. O al menos eso pensaban todos, hasta que Microsoft anunció al mundo el lanzamiento de su primera consola de sobremesa, la Xbox, que llegaría para intentar hacerse un hueco en la industria de los videojuegos. La noticia no cayó para nada bien dentro de Sony, pues el lanzamiento de la PlayStation 2 estaba atravesando por numerosos problemas. El problema de la escasez no terminaba por solucionarse y para agregar más drama, muchos estaban criticando el pobre catálogo de juegos disponible para la consola durante su lanzamiento. La cantidad de juegos de lanzamiento no fue realmente el problema. En Estados Unidos, los jugadores podían elegir entre 29 títulos para acompañar a la PlayStation 2 el primer día. Sin embargo, lo que faltaba era un verdadero título vendeconsolas, pues muchos de estos juegos simplemente no estaban dirigidos para el público americano y otros tantos eran videojuegos deportivos que podían jugarse en otras plataformas. Y aunque las consolas se agotaban al instante, las ventas de juegos fueron bastante bajas de inicio, lo cual representaba un problema para Sony, pues, como de costumbre, decidieron vender su consola con pérdidas para mantener su precio bajo y sería con las ventas de los juegos que lograrían recuperar estas pérdidas. Y es que la gente comenzó a comprar la nueva consola de Sony para usarlos como reproductores de DVD baratos. La escasez de consolas, el disgusto de la gente por el catálogo de juegos de lanzamiento, la intrusión de hackers en la arquitectura de la consola tan solo días después de ser lanzada, usuarios de foros de internet histéricos ante la falta de anti-aliasing en los juegos, múltiples desarrolladores que continuaron quejándose de lo difícil que era programar y los reportes de múltiples tarjetas de memoria defectuosas hicieron que las acciones de Sony cayeran de forma estrepitosa durante los días posteriores al lanzamiento de la PlayStation 2. Phil Harrison de Sony salió a responder con optimismo la ola de críticas hacia la PlayStation 2, calificándolas como un reflejo de la importancia cultural que estaba teniendo el lanzamiento de PlayStation 2. De paso, Harrison arremetió contra los desarrolladores de videojuegos que se quejaban de la dichosa complejidad que tenía el sistema, afirmando que eran los desarrolladores de alto perfil quienes habían fallado debido a su mala toma de decisiones y su mala planificación tecnológica para entender de qué se trataba PlayStation 2. El tiempo después se encargaría de darle la razón a Harrison. Sony trabajó mucho para satisfacer la enorme demanda de consolas y el problema de escasez pudo solucionarse al fin durante el mes de marzo del 2001, cuando la producción de consolas comenzó a llegar de forma continua y a una mayor escala. La situación con la complejidad para desarrollar para la PlayStation 2 también se solucionaría pronto, ya que, tal y como había ocurrido con la PlayStation original de la mano de Psygnosis, en esta ocasión Criterion y Renderware lograron desarrollar una serie de librerías que harían más sencilla la producción de juegos para la PlayStation 2 que ahora serían más fáciles y baratos de desarrollar. Con los problemas de escasez solucionados y con la tarea de desarrollar juegos para la PlayStation 2 facilitada ahora en gran medida, tan solo unos pocos días después, también llegaría el primer juego vende consolas que llegaría a cambiar absolutamente todo. El 28 de abril del año 2001, Gran Turismo 3 se lanzó con un enorme éxito en Japón. Titulado originalmente como Gran Turismo 2000, la nueva entrega del simulador de conducción de Sony se convertía en el primer juego que desafiaba en realidad los límites conocidos del procesador de la PlayStation 2 al tiempo que brindaba la clásica experiencia de conducción que los fans de Gran Turismo esperaban. El lanzamiento de Gran Turismo 3 marcó el comienzo de una nueva era para la PlayStation 2 y poco a poco comenzaron a llegar más y más juegos que enriquecieron la variedad de la consola. Al igual que como ocurrió con la PlayStation original, todos los sectores del mercado estaban ahora cubiertos. Desde simples juegos de rompecabezas como Fantavision hasta juegos deportivos como FIFA y Madden, pasando por juegos meramente artísticos como Ico, juegos para toda la familia como Jack and Daxter y títulos como Devil May Cry que nos entregaba a una acción con un estilo diabólicamente elegante y claro, el juego estrella Metal Gear Solid 2 quienes comenzaron a enriquecer la biblioteca de juegos. La PlayStation 2 era un éxito comercial desde su lanzamiento, pero hasta ahora parecía despegar la opinión sobre ella. Los juegos buenos comenzaban a llegar y ahora no había problemas para encontrar una PlayStation 2 en los estantes. Todo parecía ir excelente para Sony. Ahora lo único que restaba era enfrentarse a dos consolas de nueva generación que serían lanzadas más tarde ese año. El 14 de septiembre del año 2001 la Nintendo GameCube fue lanzada en Japón, sin embargo, sus ventas fueron inesperadamente malas. Dos meses después, el 15 de noviembre, la Xbox de Microsoft se lanzó en Estados Unidos agotando sus consolas de forma instantánea. Algo que también lograría tres días después Nintendo cuando lanzó su GameCube en territorio americano y al contrario de lo que ocurrió en Japón, también lograron agotar su stock inicial de consolas durante las primeras horas. Pero la amenaza de estas nuevas consolas sería poca cuando Grand Theft Auto 3 de Rockstar se lanzó para la PlayStation 2 también a finales de este mismo año. Aunque durante su presentación en la E3, GTA 3, fue visto como un juego más, la tercera entrega de Grand Theft Auto se convirtió en uno de los mayores éxitos de la PlayStation 2 y se mantuvo entre los 10 juegos más vendidos durante más de un año y para muchos Grand Theft Auto 3 fue el juego que definió por completo la experiencia de juego de la nueva generación de consolas. Pero sin dormirse en sus laureles, ya ha llegado el año del 2002, Sony anunció un recorte de precio para la PlayStation 2 pasando de 299 dólares a solo 199 dólares. El anuncio lo dio una semana antes que ocurriera la E3 de aquel año, un movimiento inteligente pues en caso de que Microsoft o Nintendo anunciaran recortes al precio de sus consolas, estos serían vistos como algo obligado debido al recorte que Sony había hecho ya a su consola. Pero los recortes de precio y una avalancha de juegos no serían lo único que se vería durante las conferencias de la E3. Incluso desde las primeras demostraciones de la consola, Sony presentó otras innovaciones para la PlayStation 2 en donde se podía observar desde algunos desarrolladores agitando varitas y espadas para mostrar las posibilidades teóricas que daría la consola su conectividad USB hasta el anuncio del innovador A-Toy que a su vez trajo una ola de títulos similares que se lanzaron a un público en expansión. La PlayStation 2 se estaba convirtiendo en un monstruo y Ken Kutaragi salió a modo de broma a declarar que le parecía raro como al inicio todos los desarrolladores de videojuegos se habían quejado de la PlayStation 2 pero ahora que todo había avanzado absolutamente nadie tenía ni una sola queja. Para finales del año 2002 Sony Computer Entertainment anunció que la consola había superado la marca de 40 millones de consolas vendidas. Pero si existía un área en la cual Sony había palidecido frente a la Xbox de Microsoft o incluso ante la Dreamcast de Sega es que a pesar de que la PlayStation 2 estaba construida para tener capacidades en línea este enfoque nunca tuvo un especial interés por parte de Sony a pesar de que Ken Kutaragi tenía como objetivo crear un portal interactivo para la PlayStation 2 lleno de contenido donde los usuarios podrían descargar películas música y por supuesto videojuegos. La visión de juego en línea que Ken Kutaragi tenía en mente jamás se llegó a materializar pero ciertamente la llegada de Xbox Live hizo que Sony comenzara a hacer sus propios movimientos para satisfacer esta nueva necesidad. Coincidiendo con el lanzamiento de la red de juegos de Microsoft Sony lanzó su adaptador de red para la PlayStation 2 a finales del año 2002 y gracias a este editamento la consola vio llegar algunos juegos en línea con una base de fans bastante amplia tales como Final Fantasy 11 y Socom. Sony le dio mucha publicidad a este nuevo adaptador e incluso Electronic Arts apoyó bastante a Sony al ofrecer su línea de juegos con una modalidad exclusiva en línea la cual no llegaría a Xbox sino hasta el 2004. Aún así la plataforma online de PlayStation nunca pudo competir en realidad contra lo que Xbox Live ofrecía. Pero esto poco importaba cuando juegos como Grand Theft Auto San Andreas llegaban a la PlayStation 2. Grand Theft Auto San Andreas se convirtió al poco tiempo en el juego más vendido de la consola y durante ese mismo año Sony también reveló un nuevo modelo más delgado de la PlayStation 2 la PlayStation 2 Slim. Como consecuencia de este lanzamiento las unidades del modelo original de la PlayStation 2 dejarían de fabricarse para vaciar su stock mientras llegaba la nueva versión de la consola. Un movimiento que habría salido de forma excelente de no ser porque durante esta transición una embarcación bloqueó el canal de Suez durante varios días lo cual impidió que un barco que transportaba varias consolas PlayStation 2 hacia Reino Unido llegara a su destino en la fecha esperada. Durante esta fatídica semana de noviembre la PlayStation 2 solamente vendió 6.000 unidades en comparación con las 70.000 que usualmente promediaba y la consola vio un nuevo periodo de escasez para la temporada navideña de 2004 en Estados Unidos. Sin embargo el problema no fue tan grave como el que ocurrió durante el inicio de la vida de la consola y de hecho nada de estos problemas tenían que ver ahora con la imagen que tenía la PlayStation 2 y entrado el año del 2005 la PlayStation 2 se convirtió en la consola de videojuegos que más rápido logró vender 100 millones de copias aplastando por completo a una Xbox que para ser su primera entrada en la industria realmente no lo había hecho nada mal pero poco tenía que hacer con sus 20 millones de consolas vendidas frente a Sony y ni hablar de la Gamecube que tan solo había logrado vender 15 millones de consolas para ese entonces de forma consecutiva Sony había vuelto a romper la barrera de las 100 millones de consolas y de nuevo se coronaba de forma indiscutible como la ganadora de la generación gracias al enorme soporte por parte de desarrolladoras externas que impulsaron por completo el catálogo de juegos de la consola con entregas como Final Fantasy X y el enorme lanzamiento de Kingdom Hearts otros juegos de terceros como Okami de Capcom Metal Gear Solid 2 y 3 de Konami Persona 3 y 4 de Atlus Tekken 4 y 5 de Namco y un sinnúmero de juegos más nutrieron a una consola que vio más de 3.500 juegos lanzados a lo largo de su historia pero tampoco podemos ignorar lo sólida que fue su línea de juegos exclusivos series como God of War Ratchet & Clank Jack & Daxter y Shadow of the Colossus nacieron en PlayStation 2 y ayudaron a convertirla en el monstruo que se convirtió para el año de 2005 Sony anunció al mundo su nueva PlayStation 3 y aunque para muchos esto significaba el fin de la PlayStation 2 la segunda PlayStation no fue descontinuada sino hasta el año de 2013 dándole un periodo de vida útil de más de 13 años convirtiéndola en la consola con el ciclo de vida más longevo de la historia logrando romper también con la cifra de más de 157 millones de consolas vendidas convirtiéndola en la consola más vendida de la historia una cifra que no ha sido superada a día de hoy y que muy difícilmente será vista amenazada el éxito de la PlayStation 2 cambió para siempre el mercado de los videojuegos gracias a su aspecto elegante y a sus capacidades para reproducir música películas en formato DVD y obviamente juegos PlayStation 2 se convirtió en la primera consola de videojuegos que encajaba perfectamente con la demografía de la revista Playboy el cual había sido el objetivo de Sony durante más de una década cuando presentó por primera vez a la PlayStation 2 Ken Kutaragi dijo que las emociones serían el elemento que definirían por completo a esa generación de consolas muchos escépticos se echaron a reír sobre todo al ver que los juegos en línea cada vez tenían más auge pero al final Kutaragi no se equivocó del todo los juegos de aquella generación que lideró PlayStation 2 cerraron la brecha entre la cinematografía y los videojuegos entregaron historias y narrativas que rivalizaban contra los grandes blockbusters de Hollywood y brindaban una emoción que pocas veces antes había otorgado un videojuego una emoción que vuelve a cada jugador cada vez que se escuchan estas notas provenientes de una dimensión distante Sony había logrado dominar el mundo de las consolas caseras de forma casi hegemónica gracias al lanzamiento de sus primeras dos consolas la PlayStation 1 y su sucesora la PlayStation 2 plataformas que habían roto récords de ventas convirtiéndose en dos de las consolas más vendidas de la historia de los videojuegos el poder de Sony era tal que había orillado a Sega a dejar de lado la producción de hardware para convertirse en una publisher más y de paso había dejado a su viejo aliado Nintendo en un segundo plano del cual les gustaría bastante trabajo recuperarse pero la situación cambiaba completamente si nos fijamos en el mercado de consolas portátiles un mercado que desde principios de 1980 hasta inicios del nuevo milenio dominó casi al 100% la compañía de Kyoto pues no existía ninguna otra empresa que siquiera pudiera acercarse a la línea Game Boy un suceso mundial que traía en su sangre el éxito de las Game & Watch las primeras portátiles de Nintendo que también significaron su primer éxito en el mercado de los videojuegos Nintendo no se durmió en sus laureles lanzando la Game Boy Color para darle un impulso a sus ventas a mediados de la década de los 90's y posteriormente con la verdadera sucesora de la Game Boy de los 80's la Game Boy Advance pero muchos se preguntaban con Sony triunfando en el mundo de las consolas caseras ¿cuánto tiempo le restaba a Nintendo siendo el único jugador en el mercado portátil? y es que todo parecía cuadrar la historia de Sony estaba estrechamente ligada con el éxito del Walkman el primer aparato completamente portátil que tuvo éxito alrededor del mundo que Sony pudiera dar en el clavo para diseñar una consola portátil de enorme éxito parecía algo natural Sony juntó su experiencia diseñando aparatos portables con su cada vez más importante división de entretenimiento electrónico en el año de 1999 con el lanzamiento de la Pocket Station un diminuto dispositivo que aunque no era una consola portátil en sí y tecnológicamente estaba más cerca de un Tamagotchi o de las icónicas memorias virtuales de la Sega Dreamcast que de un Game Boy logró vender bastante bien con más de 5 millones de unidades vendidas en Japón país del cual jamás salió pues Sony temía no poder satisfacer la demanda la Pocket Station tenía su encanto gracias a sus lindos minijuegos de baja resolución que se conectaban a títulos populares de la Playstation original tales como Final Fantasy 8 y Street Fighter Alpha 3 y en algunos títulos permitía desbloquear contenido adicional la Pocket Station fue una señal temprana de que la marca Playstation tenía bastante potencial fuera de casa y con el gran éxito que las primeras dos Playstation estaban teniendo las esperanzas de una portátil de la marca lucían como algo bastante viable la pregunta ya no era si Sony podría lanzar alguna vez una portátil sino ¿cuándo lo harían? ¿qué aspecto tendría la consola? ¿serían capaces de traducir el éxito de sus consolas domésticas a una experiencia de un tamaño más pequeño? ¿podría finalmente alguien ofrecer una alternativa real a las portátiles de Nintendo? el bombazo llegaría durante la E3 del año 2003 cuando Sony anunció lo que describieron como el Walkman del siglo XXI el anuncio de la Playstation portable fue una verdadera sorpresa pues no había rumores de que Sony siquiera hiciera mención del desarrollo de una consola portátil pero la compañía compartió detalles bastante interesantes sobre la nueva consola la PSP tendría un soporte de disco óptico miniatura de un formato llamado UMD abreviatura de Universal Media Disk un formato que tendría una capacidad de almacenamiento de hasta 1,8 GB de datos en menos de la mitad de un tamaño de un CD o DVD estándar algo bastante impresionante para la época pero los UMD no se iban a limitar a juegos PSP admitiría MPG4 y otros códex de audio y video que prometían una calidad de imagen equivalente a la que ofrecían los DVDs por lo que la posibilidad de usar un PSP para ver películas se antojaba como algo real la consola tendría gráficos que estarían al nivel de la Playstation 2 gracias a su tecnología de semiconductores de 90 nanómetros y un cerebro con arquitectura MIPS a 32 bits la pantalla sería de 4,5 pulgadas retroiluminada y con tecnología de cristal líquido incluiría sonido 3D y contaría con una disposición de botones prácticamente idéntica a la de los clásicos DualShock soporte para tarjetas de memoria para guardar partidas y almacenar juegos y una batería recargable de litio sin embargo la mayor promesa de esta nueva consola sería la conectividad la PSP podría conectarse a una computadora a una Playstation 2 y por supuesto a otras consolas PSP para partidas multijugador la conferencia de aquella E3 terminó sin que se mostrara imagen alguna del hardware pero la descripción del producto ya la situaba muy por delante de cualquier otra plataforma portátil en términos de funciones gráficas y multimedia todo estaba jugando a favor para que la PSP se convirtiera en el nuevo éxito de Sony el entusiasmo por la nueva PSP era bastante alto por parte de toda la comunidad de videojugadores aunque aún nadie conocía el aspecto del próximo éxito de Sony tuvieron que pasar seis meses para que las primeras imágenes de la portátil salieran a la luz durante una reunión corporativa celebrada a inicios de noviembre que no tenía como protagonista siquiera a la marca Playstation pero que fue el marco perfecto para mostrar a inversionistas de Sony un aspecto conceptual y bastante temprano de cómo luciría la PSP estas imágenes dejaban ver una consola con botones planos completamente al ras sin presencia alguna de stick analógico y una ranura para colocar los UMD bastante estándar rodeada de un anillo de cromo afortunadamente estas imágenes estaban sujetas a cambios y lo que se vio durante el E3 del 2004 fue completamente distinto durante la feria más importante de los videojuegos la PSP se anunció de forma oficial y se mostró finalmente al público un diseño realizado por Shinichi Ogasawara antiguo trabajador de SEGA quien logró construir un producto que destacaba por su elegancia una consola compacta con un aspecto futurista acompañada de un acabado brillante que la hacía estéticamente impresionante Kaz Hirai presidente de Sony Computer Entertainment América comienza la presentación hablando sobre la propuesta general de la consola y su mercado objetivo hay que recordar que para 2004 la E3 era una feria mucho más enfocada a inversionistas y minoristas por lo que el anuncio no fue espectacular pero si bastó para que la noticia emocionara a todo mundo la conferencia dedicó una importante parte del tiempo para hablar sobre las capacidades de video del formato UMD algo que se demostraría al reproducir un trailer de la película Spider-Man 2 de Sam Raimi pero a pesar de este foco de atención Kaz Hirai dejó muy en claro que la aplicación más importante de la PSP serían los juegos el soporte por parte de compañías de terceros se había convertido en un punto fuerte que volvería en esta ocasión para la Playstation portable y la calidad gráfica de los juegos mostrados hacía evidente que no le pedía nada a la potencia de la Playstation 2 la consola lucía bien los juegos tenían un rendimiento espectacular y la conectividad inalámbrica garantizaba que PSP estaba preparada para el futuro casi un centenar de desarrolladores estaban sumados al barco creando software para la portátil de Sony el público estaba bastante emocionado ese mismo año durante la misma E3 Nintendo también anunció una nueva plataforma portátil la Nintendo 10 una consola que tenía una filosofía completamente opuesta a la de Sony luego de perder el trono ante Sony en dos ocasiones consecutivas ante dos máquinas que no lograban superar técnicamente a las consolas de Nintendo ahora los de Kyoto querían alejarse de la obsesión por los gráficos para presentar una nueva forma de jugar una bastante peculiar utilizando dos pantallas y un stylus gráficamente la Nintendo 10 estaba al nivel de la Nintendo 64 por lo que la PSP la dejaba en ridículo y esto se hacía evidente con un juego en particular Ridge Racer la versión de 10 era una versión basada en la lanzada para Nintendo 64 con colores más chillones y controles táctiles poco convencionales la versión de PSP en cambio fue un reinicio total de la franquicia con imágenes que en esa época parecían imposibles de lograr para un sistema portátil mientras Sony golpeó fuerte con su PSP la Nintendo 10 dio una primera impresión de que Nintendo se estaban volviendo locos más aún cuando Nintendo aclaró que la Nintendo 10 no estaba destinada a convertirse en la sucesora del Game Boy Advance sino que conviviría con ella en el mercado para los jugadores Playstation se había convertido en el lugar perfecto para jugar y con una Nintendo que presentaba una portátil que no llegaba tecnológicamente ni a los talones de la PSP todos comenzaron a decantarse por la propuesta de Sony para el 27 de octubre de 2004 Sony reveló la fecha de lanzamiento de la PSP en Japón el día elegido sería el 12 de diciembre y la consola llegaría en dos distintas presentaciones un modelo básico que costaría 185 dólares y un modelo premium llamado Value Pack que incluiría consigo algunos periféricos adicionales por un precio de 235 dólares finalmente la consola se puso a la venta en Japón logrando vender más de 200 mil unidades en su primer día para febrero de 2005 Sony anunció el lanzamiento de la PSP en territorio americano ofreciendo solo el paquete Value Pack a un precio de 249 dólares la consola se lanzó el 24 de marzo de ese mismo año y para el día siguiente la consola ya había vendido más de medio millón de unidades en Europa la situación tuvo unos cuantos contratiempos pues debido a la alta demanda en los territorios americano y japonés esto ocasionó una falta de stock bastante importante por lo que su lanzamiento tuvo que retrasarse hasta el 1 de septiembre pero una vez lanzada la consola vendió más de un millón de unidades durante su primer semana PSP se encontraba rompiendo los récords de ventas que la Nintendo 10 no tenía mucho de haber establecido a la consola de doble pantalla de Nintendo le estaba yendo bastante bien la consola se vendía por 100 dólares menos que la PSP y la gente comenzó a darle valor a esta nueva propuesta de Nintendo a ambas portátiles les estaba yendo de maravilla y parecía que Sony estaba encontrando un lugar en un territorio que alguna vez estuvo completamente dominado por Nintendo pero tan pronto como las consolas llegaron a las manos de millones de videojugadores alrededor del mundo los problemas comenzaron a surgir la pantalla uno de los principales atractivos de la consola comenzó a recibir numerosos reportes sobre pixeles muertos algo que afectó la experiencia de juego a más de uno mientras tanto otras personas comenzaron a quejarse de los tiempos de carga bastante lentos y la poca duración de la batería pero al final al tratarse de una tecnología nueva y recién lanzada al público siempre se espera que un porcentaje de unidades de lanzamiento tengan algún defecto de fábrica que sencillamente será cubierto por la garantía del producto la experiencia general hablaba de jugadores disfrutando de los títulos de lanzamiento que acompañaron a la PSP mientras experimentaban las capacidades multimedia de la misma pero algo que sí representó un verdadero problema para Sony fue el arribo de los hackers la comunidad de piratas informáticos comenzó a trabajar para entender el funcionamiento de la consola y poder explotar al máximo sus capacidades tan solo pocos meses después del lanzamiento numerosos exploits que permitían la ejecución de códigos sin firmar comenzaron a ser descubiertos y distribuidos en línea a partir del 15 de junio de 2005 en respuesta Sony lanzó una actualización del firmware de la consola que no solo cerraba las vulnerabilidades descubiertas sino también hacía llegar a la PSP nuevas funciones tan destacadas como la adición de un navegador web al poco tiempo esta misma comunidad de hackers lograría vulnerar la seguridad de esta nueva versión del sistema a lo que Sony respondería con una nueva actualización que corregía dichas puertas traseras que al poco tiempo los hackers lograrían vulnerar mientras Sony lanzaba en respuesta una actualización para parchear dichos exploits un juego de nunca acabar que perduró durante todo el ciclo de vida de la consola y que obligaba a la compañía a actualizar entre 5 o 6 veces al año todo para que al poco tiempo los hackers contraatacaran con nuevos métodos en una batalla que parecía que Sony no podría ganar las ventas de la consola lograron mantenerse con buena salud a medida que muchas franquicias de renombre llegaron a la consola con juegos como Grand Theft Auto Tomb Raider y Medal of Honor que ahora podrían ser jugados en cualquier lugar sin perder ni un poco de la experiencia original pero durante todo el año de 2005 y parte del año 2006 Sony comenzó a darle prioridad al desarrollo de su Playstation 3 su nueva consola casera que pretendía impresionar con sus gráficos de última generación pero que estaban siendo opacados por su arquitectura intrincada su alto precio y por la feroz competencia que la Xbox 360 le estaba plantando a Sony durante la E3 de ese año Kaz Hirai anunció que la PSP logró vender más de 17 millones de consolas alrededor del mundo hasta el 31 de marzo de 2006 la portátil está logrando vender de forma impresionante pero las cifras de ventas de juegos dejan mucho que desear 47 millones de juegos se vendieron hasta el final de marzo del 2006 lo que significaba que en promedio cada poseedor de una PSP solo compraba entre 2 o 3 juegos una cifra bastante baja probablemente ocasionada por la alta piratería que existía en la consola en cuanto a las películas en formato UMD la cifra llegaba a las 18 millones de unidades un porcentaje aún más bajo después de las cifras Sony anunció una interesante línea de juegos para la PSP y luego de eso el evento estaría enfocado exclusivamente en la Playstation 3 mientras Sony hacía un poco de lado a su portátil la Nintendo 10 comenzó a tomar ventaja vendiendo cada vez más consolas y lanzando juegos bastante interesantes que demostraban que Nintendo aún tenía mucho que ofrecer en el mercado portátil pero no todo fue malo para la PSP pues la consola siguió recibiendo constantes actualizaciones de firmware que agregaban nuevas características y mejoraban la experiencia de usuario al tiempo que mantenían un ritmo bastante bueno de lanzamientos de juegos de gran calidad en esencia PSP estaba haciéndolo todo bien claro sin contar que entre bastidores Sony se encontraba en una permanente lucha por mantenerse al tanto de cada exploit descubierto que vulnerara la seguridad de la consola la escena de PSP había llegado una madurez tal que se podía hacer downgrade de la consola para evitar que las características no oficiales se perdieran con alguna actualización pero a pesar de las ventajas que el humbrio ofrecía a la comunidad de jugadores la existencia de algunos troyanos realizados con la única finalidad de eliminar archivos de suma importancia del sistema demostraban que la PSP era una máquina sumamente vulnerable y que no toda la comunidad de hackers era bien intencionada a principios de 2007 comenzaron a sonar los primeros rumores que hablaban sobre una sucesora de la PSP entre las nuevas características que serían agregadas se especulaban cosas como una pantalla más grande y un stick análogo secundario los rumores al final resultaron ir más allá de lo que al final se presentó en la E3 del 2007 una conferencia en la que Sony le dio mucha más atención a su consola portátil pues presentaron un nuevo modelo la PSP2000 que destacaba por ser mucho más liviana y delgada con una duración de batería extendida mayor memoria para reducir los tiempos de carga un pad direccional mejorado y con la posibilidad de conectar la consola a un televisor implementaciones bastante importantes que aunque diferían bastante de los primeros rumores mejoraban en enorme medida la experiencia de juego la PSP lo estaba haciendo bastante bien pero a medida que pasaba el tiempo parecía que la Nintendo 10 lo hacía cada vez mejor lo que a todos les pareció una locura bastante inferior a la propuesta de Sony ahora se encontraba derrotando con la mano en la cintura a la portátil de Sony para 2007 las ventas de la Nintendo 10 alcanzaron las 64 millones de unidades mientras que PSP había logrado vender tan solo 35 millones para 2008 la suerte mejoró para Sony sobre todo en suelo nippon con el lanzamiento de Monster Hunter portables Second G que se convirtió en un verdadero vendeconsolas logrando superar las ventas de la Nintendo 10 durante varias semanas el E3 de ese año vio una mención casi nula de la PSP pues Sony estaba enfocada en corregir el rumbo de su tercera Playstation pero más tarde ese año durante la German Games Convention en Alemania Sony presentó un nuevo modelo de la PSP la PSP 3000 que incluía una pantalla LCD más brillante con antirreflejante para un mejor uso en exteriores y con un diseño renovado en cuanto a logotipos botones y bandeja UMD se refiere también se incluyó un micrófono y la salida de video para televisión ahora podría hacerse mediante cable componente o cable compuesto la PSP 3000 se lanzó en octubre pero las críticas no fueron benevolentes pues la pantalla tenía un ligero efecto de entrelazado que era muy evidente Sony respondió ante las críticas que lamentablemente el fallo era a nivel de hardware y que dicho problema no podría arreglarse con alguna actualización de software prácticamente reconociendo que nunca solucionarían dicho problema al año siguiente en 2009 Quark una revista en línea interactiva mensual exclusiva para miembros de PlayStation Network anunciaba el lanzamiento de un nuevo modelo de la PSP llamado PSP Go sin embargo la revista mencionaba que la PSP Go había sido revelada durante el pasado E3 de 2009 pero la publicación había sido lanzada semanas antes de que la E3 llegara Sony había filtrado su propio secreto e incluso Kaz Hirai bromeó con ello cuando la verdadera E3 llegó La PSP Go eliminaba por completo la unidad de UMD convirtiéndose en una consola 100% digital haciendo uso de sus 16 GB de memoria integrada para descargar juegos desde la PlayStation Store el diseño de la consola cambiaba radicalmente haciéndose más pequeña y con un mecanismo deslizante Sony claramente quería hacer un experimento para poder tomar un mayor control del contenido que ofrecía La PSP Go coexistiría como la versión premium de la PSP 3000 y no sería un reemplazo de la línea original lanzándose el primero de octubre a 249 dólares pero no logrando vender lo esperado En 2010 el formato UMD para películas prácticamente estaba en desuso ninguna película nueva se lanzaba para este formato y las películas ya existentes comenzaron a dejar de venderse pero la conexión con la PlayStation 3 se había mejorado en gran medida algo que extendió un poco la vida de la consola para la E3 de ese año Sony dedicó una parte de su conferencia a mostrar nuevos juegos para la portátil además de una renovada estrategia publicitaria que empataba con los nuevos comerciales de PlayStation que se burlaba de lo engreída que había sido Sony al inicio de la vida de la tercera consola de la compañía sin embargo mucho del nuevo contenido pasó desapercibido por los jugadores aún así el lanzamiento de Monster Hunter Portable 3rd ayudó a que la consola volviera a vender grandes cantidades en Japón de nueva cuenta destronando a la Nintendo 10 durante varios meses la vida de la PSP parecía apagarse poco a poco y los rumores de una auténtica sucesora cada vez sonaban más fuertes la PSP está lejos de ser un fracaso significó la primera y única ocasión hasta el momento en la que una consola portátil no fabricada por Nintendo había logrado tener gran éxito una consola que es recordada hasta día de hoy por ser todo un referente del juego portátil innovadora en más de un sentido y que gracias a la comunidad de desarrolladores Humbrew está más viva que nunca es el mes de marzo del año 2001 la PlayStation 2 había cumplido apenas un año de vida y Sony dominaba con puño de hierro el mercado de consolas caseras en esta misma fecha la compañía forma una alianza con la empresa de tecnología estadounidense IBM y con la también japonesa Toshiba para desarrollar un potente microprocesador con una nueva arquitectura basada en la clásica Power PC entre las tres compañías se invirtieron cerca de 400 millones de dólares en investigación y desarrollo de lo que se convertiría en el chip cell el desarrollo de esta arquitectura se prolongó a lo largo de cuatro años tanto Toshiba IBM y la propia Sony tenían planes muy particulares para este nuevo chip IBM lo emplearía en campos de computación científica y médica Toshiba en sus servidores Blade y a Sony le caería perfecto para fabricar televisores inteligentes y obviamente para su tercera consola de sobremesa la primera vez que la división de entretenimiento electrónico de Sony hizo mención alguna del chip cell ocurrió durante la E3 del año 2004 en ese momento el director de tecnología de Sony Masuyaki Chattani subió al escenario para explicar las capacidades de supercomputación que el chip cell era capaz de realizar señalando que su uso iría más allá de los videojuegos finalizando su participación comentando que pronto habría una estación de trabajo basada en cell disponible para los desarrolladores no hubo mención alguna de forma directa a la Playstation 3 para el año 2005 entrando a la recta final del desarrollo del chip cell Sony revelaría al mundo su Playstation 3 en una conferencia de prensa de casi dos horas de duración en donde repasaron a detalle las capacidades técnicas del sistema las asociaciones que Sony tendría con otras compañías y donde mostraron un gran número de demos técnicas y trailers renderizados de forma previa el mensaje los discursos y todo lo que ocurrió en aquella conferencia había sido cuidadosamente escrito con una firme intención Playstation 3 sería presentada como una consola sumamente poderosa sería retrocompatible con las dos anteriores Playstation gracias a que la consola también incluiría el cerebro que daba vida a la Playstation 2 contaba con 6 puertos USB 2 puertos HDMI 3 puertos Ethernet y lectores de tarjetas SD y memoria flash una unidad de disco duro integrada y un lector de blu-ray formato que se usaría para el almacenamiento de juegos de alta capacidad se explicó a detalle las ventajas técnicas del chip cell y se habló de forma clara sobre la GPU creada por Nvidia mostrando el poder que la consola tendría acompañado de muchos editores externos que también aparecían en el escenario para dar fe de las posibilidades que dicha tecnología tendría en la nueva consola después de hora y media Sony por fin mostró juegos que se encontraban en desarrollo para la Playstation 3 la conferencia culminaría con Ken Kutaragi sosteniendo con orgullo a la consola prometiendo su lanzamiento para la primavera del año 2006 más tarde en el piso de exhibición se pudo observar también el diseño del controlador de la nueva Playstation 3 un diseño completamente distinto al tradicional DualShock el cual había sido sustituido por un mando al cual se le llamó Boomerang más que buscar innovación en su nuevo mando la realidad es que Sony enfrentaba un problema legal con la compañía Immersion Technology compañía dueña de las patentes que hacían posible la vibración en el DualShock 2 para evitar controversias en la corte el mando Boomerang reformaba por completo el diseño del mando sin dar espacio para que se incluyera la funcionalidad de vibración un detalle que también llamó la atención en este mando fue el tamaño reducido de los sticks casi al tamaño del pequeño joystick análogo que podíamos ver en la PSP destaca también que los gatillos estarían en una posición más centrada que en los DualShock tradicionales y la cruceta y los botones frontales no estarían en paralelo sino formando un ángulo a pesar de que Microsoft estaba lista para lanzar su nueva Xbox 360 en tan solo pocos meses Sony no los consideró ni siquiera como una amenaza el mismo Kutaragi afirmó que Microsoft nos ganará por un breve momento pero ganarnos por poco tiempo es como ganarle un punto de forma accidental a un Sheehan mientras Microsoft todavía ni el rango de cinturón negro alcanza con los kits de desarrollo llegando poco a poco a los principales estudios desarrolladores el trabajo de diseñar la primera generación de juegos para la Playstation 3 comienza así como también comenzaron las primeras complicaciones el procesador Cell era un chip multinúcleo parecido en cierto modo a los procesadores actuales de Intel y AMD pero su arquitectura era completamente distinta y sus núcleos no eran homogéneos entre sí 9 núcleos daban vida al chip cell uno de ellos recibía el nombre de PPE siglas de Power PC Processing Element que funcionaba como una CPU de propósito general y los 8 núcleos restantes eran conocidos como ESPE Synergistic Processing Elements los cuales se encargarían de procesar datos en paralelo esta combinación dotaba al chip cell de 256 gigaflops para fines de desarrollo en Playstation 3 uno de los 8 módulos de ESPE se deshabilitaría para aumentar el rendimiento de la consola y otro módulo más se encargaría de forma exclusiva de funciones asignadas al sistema operativo de la consola es decir los desarrolladores podrían usar 8 subprocesos en total para sus juegos 2 de PPE y 6 de ESPE esto significa que por diseño Cell era una arquitectura asimétrica de subprocesos múltiples traduciendo esto a términos más simples imaginemos que una tarea sería repartida entre 6 personas mientras 2 supervisarían todas estas tareas Cell era un procesador diseñado para manejar grandes cantidades de números y si se usaba de forma óptima podía dar resultados nunca antes vistos pero lo difícil era hacer funcionar a cada núcleo de una forma óptima durante la creación de una consola el secretismo es clave para evitar que la competencia pueda superar o copiar lo que una empresa está desarrollando por lo que Sony no explicó a profundidad cómo es que la arquitectura del chip cell funcionaba los estudios internos de la marca si habían tenido acceso a estadísticas totalmente detalladas así como compañías Second Party que tenían la confianza total de los japoneses sin embargo las compañías de terceros poco o nada supieron de las características que el chip cell tenía y sumado a que esta arquitectura no estaba específicamente diseñada para el desarrollo de videojuegos las cosas eran bastante complejas Ken Kutaragi confiaba en que la industria aprendería a manejar el potente y complicado chip cell pero la realidad es que mientras Sony apresuraba a las empresas a que aprendieran a desarrollar para esta arquitectura la Xbox 360 ya se estaba lanzando al mercado pero los desarrolladores no eran los únicos que estaban teniendo problemas con el hardware de la Playstation 3 la misma Sony estaba teniendo bastantes complicaciones que comprometieron la fecha de lanzamiento de la consola originalmente planeada para primavera del año 2006 uno de los mayores retrasos que tuvo la producción de la consola fue ocasionada por un diodo del reproductor de Blu-ray una pieza que costaba 5 centavos y que causó dolores de cabeza a la compañía debido a la serie de complicaciones Sony anunció en marzo de 2006 que la consola se retrasaría hasta noviembre de ese mismo año Xbox 360 ya se había lanzado y se encontraba en la cima vendiendo cada vez más y más consolas y ahora la Playstation 3 le seguiría dando ventaja por algunos meses más como la única alternativa de nueva generación para los gamers a pesar del retraso y los miles de problemas para la E3 del 2006 Sony mostró cómo lucía el hardware y los juegos que estarían disponibles para el lanzamiento de la consola llamó la atención cómo el diseño final de la consola era significativamente distinto a los renders mostrados el año anterior ahora Playstation 3 tendría menos puertos USB Ethernet y HDMI y el control presentado ahora tenía el aspecto del clásico DualShock aunque ahora bautizado bajo el nombre de Six Axis el cual incluía un sensor que permitía capturar seis ejes de movimiento algo que tan de moda había puesto la competencia quienes parecía que cada vez hacían cosas más raras lamentablemente a causa de que el conflicto legal contra Immersion Technology aún no terminaba el Six Axis tuvo que prescindir de las funciones de vibración el resto de la presentación estuvo repleto de clips extraños y presentaciones que causaban un silencio incómodo algo que convirtió a la E3 de Sony de aquel año 2006 en un meme viviente que internet aún hasta la fecha no olvida aún así los juegos que se mostraron este año mostraban la capacidad real de la consola y veíamos títulos sorprendentes como Gran Turismo HD Heavenly Sword Resistance Fall of Man Final Fantasy XIII y Metal Gear Solid 4 a diferencia del año anterior PlayStation 3 fue finalmente presentada como una consola de videojuegos y la lista de juegos lucía bastante bien desafortunadamente todo lo bueno que pudo tener esta conferencia se fue desdibujando por completo cuando el director ejecutivo de Sonic Computer Entertainment en América Kaz Hirai reveló la fecha de lanzamiento y el precio de la consola 599 dólares americanos por el modelo de 60 gigas la PlayStation 3 era una pieza tecnológica increíblemente impresionante pero para los consumidores su poder no justificaba el alto costo de la consola y aún con el alto precio de la máquina Sony iba a perder aproximadamente 200 dólares por cada consola vendida había bastante en juego Sony había gastado 400 millones de dólares en el desarrollo de la CPU y había apostado porque su Blu-ray iba a ganar la guerra de formatos contra el HD DVD era un alto riesgo sumado a que se atrevieron a vender su hardware con pérdidas sustanciales un año después de que Microsoft lanzó su consola la cantidad de presión que Sony estaba experimentando era inusual para su división de entretenimiento digital que estaba ya acostumbrada a que las cosas fueran siempre sencillas y siempre salieran bien sin embargo Ken Kutaragi confiaba en que el nombre PlayStation era fuerte y la marca era completamente deseable para Kutaragi PlayStation 3 era su orgullo un proyecto que se veía como el cúlmino de lo que comenzó en PlayStation 1 hay muchas historias sobre Kutaragi que se guardan en secreto pero todos los que lo conocen concuerdan en que era un líder nato un visionario feroz y con PlayStation 3 quería crear el dispositivo de entretenimiento definitivo el único producto que cualquier persona necesitaría para ver películas escuchar música o jugar videojuegos con una potencia gráfica llevada al límite pero más que cualquier otra cosa PlayStation 3 significaba para Kutaragi su despedida Shigeo Maruyama expresidente de Sonic Computer Entertainment recuerda que cuando la PlayStation 1 se lanzó Ken Kutaragi inmediatamente comenzó a trabajar en la PlayStation 2 y cuando esta se lanzó lo mismo hizo al comenzar el desarrollo de la PlayStation 3 cerca del lanzamiento de la PS3 Maruyama le preguntó a Kutaragi cuáles eran sus planes para PlayStation 4 a lo que respondió PlayStation 4 no es mi responsabilidad Ken Kutaragi lo había hecho también con la marca PlayStation que las apuestas apuntaban a que pronto tomaría la dirección de todo Sonic Corporation por lo que sus palabras eran ambiguas pero para Kutaragi la realidad era que PlayStation 3 sería su adiós la PlayStation 3 estaría disponible en dos modelos uno incluiría almacenamiento de 20 gigas a un precio de 499 dólares y el otro de 60 gigas al polémico precio de 599 dólares este modelo incluía puerto HDMI conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi lector de tarjetas flash y SD y un borde cromado con el logotipo plateado cosas que el modelo de 20 gigas no tenía y que se sumaron a las críticas que la consola ya de por sí estaba recibiendo Sony rectificó al poco tiempo su decisión de no incluir puerto HDMI en su versión de 20 gigas y durante la Tokyo Game Show se anunció que esta versión también contaría con salida de video para alta definición durante esta conferencia también anunciaron la reducción de más de 20% del precio del modelo de 20 gigas y mencionaron que la versión de 60 tendría un esquema de precios abierto en Japón por lo que los retailers podrían vender la consola a un precio menor que el sugerido de 599 dólares finalmente la Playstation 3 se lanzó el 11 de noviembre de 2006 en Japón vendiendo poco más de 81 mil consolas durante sus primeras 24 horas 6 días después la consola sería lanzada en Estados Unidos en un evento que se vio manchado de sangre numerosos reportes de asaltos a punta de pistola balaceras desde un vehículo con pistolas de aire comprimido y una pelea de 60 personas que querían llevarse uno de los 10 sistemas que se tenían en existencia en una tienda llenaron los titulares de todo el mundo los pocos que pudieron conseguir su consola vieron la oportunidad de revenderla en ebay a precios extraorbitantes que no pocos estuvieron dispuestos a pagar la suerte para el continente europeo fue distinta originalmente la consola se lanzaría de forma mundial el mismo día de noviembre pero para el viejo continente la espera se tuvo que prolongar hasta el mes de marzo de 2007 a causa de la escasez de componentes para la fabricación de lectores de blu-ray a pesar del enojo de los usuarios la consola logró vender alrededor de 600 mil unidades durante sus primeros días la consola está finalmente en la casa de miles de personas y las primeras impresiones comienzan a llegar lamentablemente la recepción general no fue nada buena la conectividad en línea estaba en pañales frente al monstruo que era Xbox Live la interfaz de usuario carecía de muchas opciones que eran bastante esperadas y los juegos disponibles para el lanzamiento no llamaban mucho la atención muchos pensaban que gastar 600 dólares en una consola que se sentía incompleta no valía mucho la pena a pesar de que Sony dejó en claro que la Playstation 3 tendría un ciclo de vida de 10 años 10 años en los que los usuarios de Playstation 3 en teoría no tendrían que preocuparse por conseguir otra consola de videojuegos ni por sustituir su reproductor de Blu-ray ni por comprar un reproductor de CD de alta fidelidad todo esto estaba en Playstation 3 y Sony lo quería vender como una inversión a largo plazo poco después del lanzamiento de Playstation 3 Ken Kutaragi dejaría su cargo como presidente de Sony Computer Entertainment la vacante sería ocupada por el experimentado Kaz Hirai mientras que Kutaragi continuaría como director ejecutivo de la división aunque ya no se encargaría de las operaciones diarias sin embargo este cargo sería temporal pues para abril de 2007 Kutaragi se retiró oficialmente convirtiéndose en presidente honorario aunque para muchos la salida de Kutaragi tenía que ver con la pobre recepción que estaba teniendo la Playstation 3 la realidad es que desde antes que la consola fuera lanzada Kutaragi ya había planeado su jubilación justo para cuando Kutaragi abandonó el barco los problemas que los desarrolladores estaban teniendo con el procesador Cell llegaron a un punto de inflexión por mucho que Sony promocionara a la plataforma como la consola de videojuegos más potente del mercado la realidad es que muchos juegos multiplataforma se veían mejor en Xbox 360 que la Playstation 3 era más potente que la Xbox 360 era un hecho Cell era tan poderoso que Gaurav Kana profesor de la Universidad de Massachusetts usó una Playstation 3 para realizar simulaciones en el campo de la astrofísica calculando predicciones de agujeros negros supermasivos con el rendimiento de una sola Playstation 3 lograba realizar las mismas tareas que antes realizaba con 100 sistemas basados en la arquitectura Intel Xenon pero los desarrolladores de videojuegos ya estaban acostumbrados a la forma de trabajar en Xbox 360 era una arquitectura mucho más sencilla y ya tenían más tiempo de experiencia por lo que realizaban sus desarrollos primero en Xbox 360 y luego estos eran porteados a la Playstation 3 por lo que no aprovechaban cada uno de los núcleos que el procesador Cell ofrecía un ejemplo claro de esto puede observarse con Assassin's Creed el videojuego de sigilo estrella de Ubisoft se presentó como una exclusiva de Playstation 3 pero para su lanzamiento en 2007 el juego también fue lanzado para Xbox 360 la diferencia en cuanto al rendimiento de ambas entregas no precisamente ponía a la consola de Sony en un lugar privilegiado Sony se encontraba bastante disperso y Microsoft aprovechó el momento para continuar incrementando la enorme brecha que tenían ambas plataformas y que posicionaban a la Xbox 360 como la líder indiscutible la compañía de Redmond logró robarse la atención de varias desarrolladoras y consiguió lanzar algunos juegos de renombre antes de que se lanzaran en la Playstation 3 el caso de uno de ellos fue el tan esperado Grand Theft Auto 4 el juego estrella de Rockstar Games que le dio un trato especial a la Xbox 360 y públicamente Rockstar culpó a la complejidad que representaba desarrollar para Playstation 3 como motivo del retraso de su lanzamiento mientras tanto otros grandes nombres como Devil May Cry Tekken y Final Fantasy marcas asociadas a Playstation también daban el salto a la Xbox 360 que aunque también tenían su versión para la Playstation 3 estas no parecían justificar gastar más dinero pues la potencia gráfica de la consola de Sony jamás parecía relucir esta historia contrastaba con los desarrollos que la misma Sony hacía para su consola quienes sí lograban aprovechar la intrincada arquitectura de la Playstation 3 y entregaban experiencias gráficas de muy alto nivel Naury Dog se encargó de tratar de hacer las cosas más sencillas para los demás y creó los SDK necesarios para que los desarrolladores no tuvieran que partirse tanto la cabeza gracias al desarrollo de Uncharted Sony pudo tener su primer éxito para la consola a finales del año 2007 y de paso Nathan Drake se convirtió en todo un ícono dentro del mundo de los videojuegos Sony confiaba en su cela sabían que esta potente pieza de hardware le daría una longevidad sin precedentes a su consola y creyeron que cuando los desarrolladores lograran descubrir todas las posibilidades que el chip se le brindaba sus desarrollos se moverían hacia la Playstation 3 sin embargo estaba ocurriendo todo lo contrario las alarmas comenzaron a encenderse Playstation 3 no lograba despegar y Sony comenzó a tratar de corregir el rumbo de la consola por lo que los cambios drásticos comenzaron la versión de 20 gigas fue descontinuada y la versión de 60 bajó de precio se lanzó un modelo de 80 gigas que retiraba todos los componentes heredados de la Playstation 2 y que permitía la retrocompatibilidad con esta mediante emulación y luego este modelo sería sustituido por uno de 40 gigas de espacio sin retrocompatibilidad al sistema comenzaron a llegar numerosas actualizaciones de firmware que incluían algunas funciones bastante esperadas y finalmente comenzaron a llegar exclusivas de calidad aún así la compañía seguía perdiendo dinero con cada Playstation 3 vendida y aunque Sony desarrolló en conjunto Cell pensando en su consola el plan era que otras divisiones de la marca también lo usaran para poder justificar la importante inversión que habían realizado en esta arquitectura sin embargo ninguna otra división dentro de Sony quería usarlo pues tampoco querían verse obligados a fabricar un producto que tendrían que lanzar a un precio mucho más alto en comparación a la competencia por lo que Playstation 3 se convirtió en el único producto basado en Cell que Sony ofrecía algo que no hizo nada para mitigar las pérdidas llegó el año de 2008 y Playstation 3 iniciaba su segundo año de vida en medio de una serie de complicaciones que parecían no tener fin entre bastidores los ingenieros de Sony comenzaron a realizar una serie de análisis que tenían como intención averiguar qué cosas habían fallado durante el desarrollo y lanzamiento de la Playstation 3 un estudio liderado por Mark Cerny quien tomaría la batuta de esta investigación y de la cual derivaría el desarrollo de la sucesora de la Playstation 3 con Cerny al mando pero el presente era lo primordial en este momento y para corregir el rumbo Sony comenzó a apostar por una serie de títulos experimentales como Playstation Home un espacio social virtual en donde los jugadores podían reunirse a pasar el rato y jugar videojuegos juntos Home no tuvo un gran éxito pero Little Big Planet la otra gran apuesta de Sony recibió una mejor recepción siendo elogiado por la crítica y vendiendo bastante bien al ser un juego que rompía la norma en medio de un mercado que al momento se encontraba plagado de shooters se sentía como una bocanada de aire fresco 2009 fue un año crucial para Sony se convirtió en el año que definió por completo el futuro de la Playstation 3 y finalmente se pudo ver como los esfuerzos por corregir el camino poco a poco estaban rindiendo sus frutos en este punto la generación se acercaba a la mitad de su ciclo de vida y en Sony estaban haciendo todo lo que podían para vender más y más hardware mientras que Microsoft trataba de mantener su ventaja y Nintendo se encontraba ya en otro plano existencial que lucía imposible de superar Sony realizó un gran esfuerzo para cambiar la imagen de la marca Playstation 3 y prácticamente relanzó la consola durante la Gamescom celebrada en Alemania durante agosto de 2009 Sony presentó un nuevo logotipo que conectaba más con el pasado de la marca un nuevo eslogan que hacía mucho más sentido y una nueva estrategia publicitaria que nos introducía con el falso ejecutivo de Playstation Kevin Butler el cual se conectó de forma rápida con el público objetivo y de paso permitió a Sony burlarse de ellos mismos y de lo engreídos que habían sido al inicio del ciclo de vida de la Playstation 3 la Gamescom vio también el lanzamiento de un nuevo diseño de la Playstation 3 uno más elegante más moderno mucho más pequeño y aún más importante mucho más barato la Playstation 3 Slim parecía una consola completamente distinta y era el paso más importante por eliminar los errores del pasado y hacer más atractiva a la consola que también veía el regreso de Nathan Drake en Uncharted 2 Among Thieves el lanzamiento más grande del año para Sony que se llevó numerosos premios al juego del año y finalmente convenció a los jugadores de que Playstation 3 aún no estaba en la lona la anticipada secuela del juego de Naughty Dog elevaba el estándar gráfico de lo que hasta ese punto se había visto para la máquina de Sony y demostraba lo que era posible realizar desde un plano narrativo este año también llegaba el prometido Killzone 2 junto con Resident Evil 5 Infamous y un desconocido juego llamado Demon's Souls desarrollado por From Software y financiado parcialmente por Sony Computer Entertainment en Japón por su temática y dificultad se creyó que el título no tendría cabida en el mercado americano por lo que limitaron su lanzamiento en el archipiélago asiático cuando el juego vendió más de medio millón de copias Suhei Yoshida tuvo que reconsiderar su decisión y programar un lanzamiento en continente americano La E3 de ese año confirmó que la Playstation 3 estaba resurgiendo con fuerza los anuncios importantes para la consola se incrementaron y en general en Sony se percibía una actitud totalmente opuesta a lo desastrosas que habían sido sus presentaciones anteriores tanto que incluso develaron un nuevo control en respuesta directa al furor que Nintendo estaba ocasionando con su Wii llamado Playstation Motion Controller la tímida presentación realizada por el creador de Laetoy el doctor Richard Marks mostró las diversas capacidades del dispositivo sin embargo dicho anuncio sería opacado por la presentación del control de movimiento que Microsoft presentó ese mismo año tan solo horas antes el Project Natal que llegaba con la firme intención de desaparecer los controles de videojuegos y revolucionar por completo la forma en la que los videojugadores interactuaban con ellos los esfuerzos de Sony no eran sorpresa a nadie le gusta perder una competencia mucho menos cuando el informe de resultados presentado por la compañía el 30 de octubre del año 2009 reportaba una pérdida de 654 millones de dólares algo que se sumaba a las pérdidas que Sony había generado desde el lanzamiento de la Playstation 3 y que sumaban ya 4.700 millones de dólares en pérdidas el ahora llamado Playstation Move se lanzó para la temporada navideña del 2009 y la biblioteca de exclusivos de Playstation 3 continuó creciendo para estas mismas fechas IBM anunció que dejaría atrás el desarrollo de la arquitectura Cell para centrarse en nuevas tecnologías algo que simbolizaba el fracaso en el objetivo de Toshiba a IBM y Sony por crear un chip que pudiera ser utilizado en una gran multitud de productos siendo la Playstation 3 la única vía en la que Cell se había distribuido de forma masiva entrado el año de 2010 aún muchos juegos de calidad esperaban su lanzamiento en Playstation 3 mientras Sony se encontraba en una demanda colectiva por eliminar la posibilidad de ejecutar Linux en su consola algo que muchos desarrolladores de otros ámbitos más allá de los videojuegos utilizaban para sus investigaciones en el campo de la astrofísica o la medicina pero eso no impidió que la Playstation 3 siguiera experimentando un aumento de ventas exponencial año con año el mercado europeo fue clave para que el sistema vendiera al grado de cerrar cada vez más la brecha de ventas que existía entre la PS3 y la Xbox 360 sin embargo por cada paso que daba Sony Microsoft también daba uno Xbox 360 también vio un relanzamiento de imagen y un nuevo modelo más pequeño además el Kinect se convirtió en todo un éxito y gracias a él 2010 se convirtió en el año en el que más consolas Xbox 360 se vendieron durante toda su historia pero la realidad es que la imagen pública de la Playstation 3 comenzó a cambiar de forma gradual lo que de inicio fue una consola objeto de burlas por su falta de juegos y su alto precio ahora recibía elogios por la cantidad de juegos de gran calidad que se lanzaba mientras que Xbox 360 ahora recibía críticas por su cambio de dirección hacia juegos más orientados al público casual por el lado de los desarrolladores las cosas también cambiaron drásticamente desarrollar para Cell aún era difícil pero los desarrolladores finalmente estaban ganando experiencia ahora se encontraban muchos ingenieros que preferían desarrollar sus juegos basándose en la arquitectura de Playstation 3 y muchos de los mayores críticos que tuvo la consola en su inicio ahora cambiaban de opinión John Carmack cofundador de ID Software se decía muy interesado en trabajar para aprovechar las capacidades de la Playstation 3 y Gabe Newell de Valve quien nunca ocultó su ira contra Sony al inicio de la generación ahora se presentaba en la conferencia de Sony durante la E3 de 2010 para presentar Portal 2 y anunciar que la versión de Playstation 3 era la mejor de todas las exclusivas continuaron mostrando una mejora gráfica increíble y la arquitectura que un día pareció imposible de manejar ahora comenzaba a mostrar su completo potencial pero cuando todo parecía ir viento en popa para Sony una tragedia masiva puso a la compañía en aprietos a finales de 2009 un conocido hacker de nombre Geohut en conjunto con el grupo Fail Overflow comenzaron a trabajar para vencer la seguridad del hardware de Playstation 3 para el 2 de enero de 2010 Geohut hizo públicas una serie de instrucciones que permitían a cualquier usuario romper la seguridad de Playstation 3 con lo que la posibilidad de instalar software no autorizado y utilizar juegos piratas se abría por completo Sony obviamente no tardó en reaccionar la compañía emprendió acciones legales en contra de Geohut y Fail Overflow que los obligó a retirar las instrucciones de internet y para el 11 de enero Sony solicitó al tribunal de distrito de los Estados Unidos el acceso a las direcciones IP de la gente que vio o subió videos en YouTube explicando los métodos para vulnerar la seguridad de Playstation 3 y de todas las personas que visitaron el sitio web de Geohut en abril de 2011 la demanda concluyó la resolución obligaba a Geohut a abstenerse de por vida en investigar el funcionamiento de cualquier producto de la marca Sony para evitar que expusiera sus vulnerabilidades de nueva cuenta en medio de toda esta controversia Sony recibió una amenaza por parte del colectivo Anonymous quienes son bien conocidos por sus ataques de denegación de servicios coordinados un tipo de ataque que envía miles de solicitudes a un sitio o recurso web para saturarlo y ocasionar su caída felicitaciones Sony ahora han recibido toda la atención de Anonymous su reciente acción legal en contra de nuestros compañeros Geot y Graf Chocolo la consideramos como algo totalmente imperdonable el conocimiento debe ser libre para todos somos Anonymous somos legión no perdonamos no olvidamos espérenos a los pocos días el 4 de abril de 2011 PlayStation Network experimentó varios ataques coordinados de denegación de servicio que ocasionaron la caída de la red en múltiples ocasiones algo que impidió que la gente pudiera iniciarse sesión a sus cuentas de PlayStation Network jugar en línea e incluso reproducir contenido de Netflix o Hulu el servicio experimentó interrupciones durante unos días hasta el 7 de abril cuando Anonymous anunció públicamente que ya no atacarían más a la red y se disculparon abiertamente con los usuarios afectados Anonymous Anonymous está de su lado nos esforzamos por defender los derechos de los usuarios y nuestra intención no es atacar a los clientes de Sony este ataque está dirigido únicamente hacia la empresa y haremos todo lo posible para no afectar a los jugadores eso no era nuestro objetivo al afectar a los usuarios estamos anulando por completo el propósito de nuestras acciones el servicio continuó funcionando de forma normal sin ningún contratiempo hasta que llegó el 20 de abril de 2011 PlayStation Network está fuera de línea millones de jugadores alrededor del mundo no pueden iniciar sesión y todos se preguntan qué demonios está ocurriendo no pasó mucho tiempo para que Sony se pronunciara oficialmente en su blog anunciando que el servicio en línea de PlayStation estaba interrumpido y que se estaba investigando la causa nada más se mencionó al respecto más que el equipo de ingenieros estaba trabajando para que los servicios en línea regresaran a la brevedad pero en ese momento nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo y cuánto tardaría en repararse el problema aunque todos asumieron que la red estaba de nuevo ante un ataque como los que Anonymous había propiciado a inicios de mes fue hasta dos días después el 22 de abril que Sony admitió que existía una intrusión externa en la red que había ocasionado la caída de PlayStation Network y anunciaron que la red permanecería fuera de línea mientras Sony llevaba a cabo una investigación exhaustiva para solucionar los problemas y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios en línea en el futuro se informó a los usuarios que se estaba trabajando a marchas forzadas para restaurar el servicio a la brevedad pero tras bambalinas la historia era totalmente distinta y es que Sony si estaba trabajando a marchas forzadas pero no para restaurar el servicio a la brevedad sino para comprender qué tan grande había sido el ataque y qué información había quedado expuesta PlayStation Network permaneció inactiva para evitar más intentos de acceder a información sensible a la que los hackers ya habían accedido luego de seis días con PlayStation Network fuera de combate Sony reveló el alcance total de la situación la información personal de 77 millones de usuarios de PlayStation Network se había visto comprometida cualquiera que haya sido el responsable del hackeo tuvo acceso al nombre dirección correo electrónico fecha de nacimiento inicio de sesión de PlayStation Network historial de compras dirección de facturación contraseñas respuestas de seguridad número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento de 77 millones de personas Sony invitó a los usuarios a que estuvieran al tanto de cualquier correo electrónico llamada telefónica o correo postal que les solicitara algún tipo de información personal también los invitó a cambiar las contraseñas de otros servicios y a revisar cuidadosamente sus estados de cuenta bancarios la noticia apareció en los titulares de todo el mundo Sony se enfrentaba ante la filtración de datos más grande de la historia pero por qué Sony tardó tantos días en advertir de este peligro real a sus usuarios la razón fue que incluso la misma Sony tardó en darse cuenta de la gravedad de la situación el primero de mayo Sony ofreció una conferencia en Tokio para disculparse públicamente por lo ocurrido comenzaron por detallar los sucesos PlayStation Network tenía tres capas de seguridad y se conocía plenamente la vulnerabilidad que fue aprovechada por los hackers la noticia que calmó a la gente fue que toda la información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito se encontraba encriptada y no había indicios que dieran evidencia de cargos fraudulentos a los dueños de dichas tarjetas para evitar problemas similares a futuro Sony formaría un grupo de ingenieros especializados en ciberseguridad quienes se encargarían de agregar una capa de seguridad extra al sistema de red además de agregar monitoreo de software automatizado mejorar la encriptación de datos y contar con cortafuegos adicionales todas estas medidas estaban siendo supervisadas por empresas de terceros especializados en seguridad informática como retribución a todos los usuarios afectados anunciaron un paquete de bienvenida que todos los jugadores recibirían una vez que el servicio fuera restablecido que incluía 30 días gratis de playstation plus y una selección de juegos gratis que los usuarios podían elegir para descargar quienes para aumentar la seguridad de sus datos debían crear una nueva contraseña una vez que pudieran iniciar sesión de nuevo Sony se comprometió a restablecer todos los servicios en un plazo no mayor a una semana pero justo un día después Sony volvió a emitir un comunicado de prensa anunciando que la división Sony Online Entertainment también había sido vulnerada pues los datos de más de 24.7 millones de cuentas habían sido expuestas y se habían robado los datos de al menos 12.000 tarjetas de crédito este hallazgo retrasaría aún más la restauración de los servicios de PlayStation Network Kaz Hirai presidente de Sony Computer Entertainment se vio obligado a enviar una carta abierta a la cámara de representantes de los Estados Unidos respondiendo preguntas sobre el incidente en la carta Sony proporcionaba más detalles sobre cómo la empresa descubrió y abordó la situación el ataque se descubrió el 19 de abril de 2011 a las 6 horas con 15 minutos de la tarde tiempo del centro cuando miembros de Sony Entertainment América notaron actividad sospechosa no autorizada algunos sistemas comenzaron a reiniciarse de forma repentina lo cual generó preocupación unos días después el 20 de abril durante la tarde el equipo descubrió que se habían transferido algunos datos fuera de la red de PlayStation Network sin ningún tipo de autorización toda la evidencia e información fue mandada directamente al FBI el 22 de abril día en que Sony contrató una empresa externa para revisar la situación el 23 de abril la investigación arrojó que los hackers habían utilizado técnicas muy sofisticadas y agresivas para obtener acceso a los servidores de PlayStation al punto en que los responsables lograron eliminar su presencia dentro del sistema borrando los archivos de registro dos días después se descubrió la importante cantidad de información confidencial que había quedado expuesta y se descubrieron archivos plantados en los servidores con el nombre de Anonymous que contenía en el texto Somos Legión lo cual dejaba al colectivo de hackers como los principales sospechosos del ataque Anonymous respondió ante la situación negando estar involucrados en el ataque y manteniendo su postura de no afectar de ninguna manera a los usuarios de PlayStation para este momento Sony ya tenía una larga fila de demandas por parte de usuarios y una posible multa por parte de la ley de protección de datos del Reino Unido para el 6 de mayo Sony comenzó a realizar pruebas internas para completar la reconstrucción de la red PlayStation Network fue hasta el 14 de mayo que finalmente el servicio volvió a la normalidad de forma escalonada el servicio comenzó a funcionar en América del Norte y días más tarde se restableció por completo el servicio en otros territorios la euforia por el regreso de PlayStation Network fue tal que muchos usuarios intentaron iniciar sesión al mismo tiempo y la página de restablecimiento de contraseña comenzó a saturarse algo que retrasó para algunos usuarios su entrada a la red de Sony parecía que el drama había terminado pero Sony aún tenía bastantes platos rotos por pagar la interrupción al servicio de PlayStation Network generó una pérdida de aproximadamente 171 millones de dólares invertidos en empresas expertas en seguridad informática mejoras en la infraestructura de red y en pagar una multa de 250 mil libras esterlinas como multa por violar la ley de protección de datos de Reino Unido y las múltiples demandas que Sony no terminaría de liquidar sino hasta el año de 2015 el daño también afectó a desarrolladores de videojuegos externas a Sony pues con el servicio inactivo durante 23 largos días muchas empresas dejaron de percibir una cantidad importante de ingresos durante el E3 de 2011 Jack Triton fue el encargado de dirigir una disculpa pública a usuarios y desarrolladores aún existen muchas preguntas sin respuestas sobre este particular caso a día de hoy no se tiene certeza de quién o quiénes fueron los responsables del ataque jamás hubo nadie detenido y aunque muchos siguen señalando Anonymous como los responsables realmente no hay evidencia determinante que afirme esto sobre todo debido a que el modus operandi del ataque va en contra de la filosofía de Anonymous y muy probablemente los archivos plantados en los servidores con dicho nombre fueron sólo para distraer la atención de quienes hayan sido los verdaderos responsables otro grupo de hackers bastante popular conocido como Lulsec también fue señalado como posible responsable aunque de nueva forma dichos señalamientos carecen de una base fundamentada para ser tomada en cuenta como un hecho pues sólo se relaciona a estos por ser los responsables del ataque y filtración de datos personales de Sony Pictures por lo que la identidad del responsable de la caída de Playstation Network aún permanece en el anonimato y muy probablemente jamás se sepa con certeza así como a la fecha tampoco se sabe exactamente cuál fue el alcance real del ataque y cuál fue la cantidad real de datos expuestos todos estamos expuestos a un ataque de este tipo desde simples usuarios de redes sociales hasta grandes empresas y gobiernos enteros pero lo cierto es que Playstation Network no recibió los cuidados necesarios desde el inicio para evitar que algo de tal magnitud ocurriera con el tiempo Sony aprendió la lección y parece que ahora Playstation Network se encuentra como una red más segura mejorada y llena de servicios que millones de usuarios alrededor del mundo pueden disfrutar sin ningún tipo de preocupación y esperamos sinceramente que así sea porque aquellos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla aún enfrentando los daños colaterales del cruento suceso en abril de 2012 Kaz Hirai fue nombrado como presidente y director ejecutivo de Sony Corporation su labor frente a Playstation durante los últimos 5 años habían mostrado la clase y experiencia necesarias para ocupar el mayor cargo posible dentro de la empresa japonesa algo que fue un buen augurio para la Playstation 3 antes de su llegada a la presidencia de Sony los temores de que Sony Computer Entertainment fuera cerrada por completo debido a las increíbles pérdidas que Playstation 3 le había generado a la empresa era algo que se sentía como una preocupación real pero con Kaz Hirai al mando todos podían estar tranquilos Sony lanzó un nuevo modelo de Playstation 3 aún más pequeño que el anterior con menor consumo de energía y mayores opciones de almacenamiento y para enero de 2013 se informó que los envíos totales de Playstation 3 habían superado por primera vez a los de Xbox 360 y según la fuente de información que consultes muchos dan por hecho que al final Playstation 3 logró superar las ventas de la Xbox 360 aunque hay otras fuentes de información que dan cifras que colocan a la consola de Sony mínimamente por debajo de la consola de Microsoft independientemente de qué fuente nos dice una información más certera la realidad es que Sony había logrado lo impensable y con esa misma inercia ganadora ahora se enfrentarían a una nueva generación de consolas al final de su vida la Playstation 3 era una consola completamente distinta a la que inició su trayecto en el lejano 2007 más aún cuando joyas como The Last of Us de Naughty Dog llegarían para cerrar con broche de oro la generación y elevar por todo lo alto el nivel narrativo gráfico visual e inmersivo que había tenido hasta el momento la consola en 2013 Joel y Ellie nos presentaban una historia conmovedora que los convirtió en uno de los dúos más queridos de los videojuegos sus decisiones y acciones aunque muchas veces cuestionables se sentían bastante humanas Playstation 3 logró evolucionar hasta convertirse en una fantástica plataforma de juegos con una impresionante biblioteca de títulos exclusivos hubo algunos esfuerzos interesantes aunque infructuosos como Playstation Home Move o incluso el soporte para 3D que no vieron el éxito esperado pero las características multimedia los juegos y las funcionalidades de la consola al final lograron colocar a la Playstation 3 en un lugar en donde nadie hubiera apostado que estaría en el lejano 2007 Playstation 3 fue el canto de cisne para Ken Kutaragi la persona que durante años lideró a la marca al éxito internacional un esfuerzo en conjunto con cientos de ingenieros desarrolladores diseñadores ejecutivos y demás personas que pusieron su alma y corazón para que un desastre anunciado terminara como un gran éxito los primeros rumores de una sucesora de la PSP comenzaron alrededor del año 2009 con fuentes cercanas al proyecto confirmando la existencia de una PSP 2 los rumores tomaron aún más fuerza en el año 2010 cuando se dio a conocer que durante la Tokyo Game Show Sony había presentado a algunos desarrolladores el hardware de la nueva portátil de la marca de forma privada y casi secreta no pasó mucho tiempo para que los primeros kits de desarrollo comenzaran a distribuirse entre los desarrolladores algo que llegaría a la luz pública con la filtración de fotos de un kit de desarrollo temprano para la consola con una cantidad de rumores que iba en aumento Sony se apresuró en negar todas y cada una de las especulaciones aunque sí afirmaron que estaban abiertos a hablar sobre sus objetivos a futuro en el mercado de consolas portátiles Kaz Hirai CEO de Sony Computer Entertainment mencionó que Sony deseaba ofrecer distintos estilos de juego en su próxima portátil que fueran más allá de los tradicionales botones y stick entre ellos experiencias que acercaran a los jugadores al modo de juego que se tenía en teléfonos con pantalla táctil también dijo que no tenía preocupación alguna por el mercado de smartphones pues consideraba que la audiencia que jugaría con una PSP era totalmente distinta al jugador casual de celulares finalmente el 27 de enero de 2011 Sony hizo oficial la existencia de una PSP2 conocida bajo el nombre en clave de NGP Next Generation Portable la compañía dedicó un espacio de hora y media para dar detalles sobre su nueva máquina mostrando algunos juegos la interfaz de usuario y presentando a desarrolladores como Sega y Activision que ya trabajaban en juegos para la nueva consola el avance gráfico con respecto a la PSP era notable las imágenes mostradas tenían un nivel técnico comparable al de Playstation 3 y apoyándose en la creciente conectividad a través de datos móviles presentaron una versión con conexión a redes 3G pero el enorme salto gráfico no fue lo único que llamó la atención la nueva portátil de Sony incluía dos sticks algo que facilitaría la llegada de shooters y otros juegos del estilo a la plataforma pero la mayor novedad venía de la mano de un panel táctil trasero y la pantalla touchscreen de la consola así como un acelerómetro y cámaras que permitían hacer uso de tecnología de realidad aumentada el objetivo era conjuntar lo mejor de ambos mundos tal como lo había mencionado Kaz Hirai antes de anunciar oficialmente el NGP la interfaz de usuario permitió observar que Sony tenía la intención de crear una plataforma más social en donde los usuarios podrían visualizar una lista de amigos conectados y que permitiría el intercambio de productos digitales además de tener acceso a la Playstation Store la cereza del pastel fue la confirmación de la retrocompatibilidad del nuevo sistema con la Playstation Portable cuyos juegos se podrían adquirir de forma digital el E3 de 2011 fue una cita importante para Sony pues la Playstation 3 estaba alcanzando cifras récord aunque la estrepitosa caída de Playstation Network manchó la imagen de la compañía una empresa que a pesar de haberse visto vulnerada por piratas cibernéticos ahora tenían la encomienda de convencer a todo el mundo que la NGP sería su próximo éxito la consola finalmente fue bautizada como Playstation Vita y llegaría en dos distintas versiones una a 249 dólares y otra a 299 dólares la diferencia entre ambas versiones radicaba en que una tenía soporte para redes 3G y la otra se limitaba a redes Wi-Fi todo estaba puesto en la mesa para que la PS Vita se convirtiera en un rotundo éxito sin embargo en noviembre de 2011 comenzaron los primeros problemas PS Vita no sería compatible con el estándar de almacenamiento SD y en su lugar usaría tarjetas especiales propiedad de Sony las cuales eran costosas pero necesarias para una experiencia de juego que exigía instalar o guardar archivos o partidas los precios iban desde 20 dólares por una tarjeta de memoria de 4 GB y alcanzaba hasta 100 dólares por una opción de 32 GB de almacenamiento el uso de tarjetas de memoria propietarias de Sony no cayó nada bien entre los jugadores pero era un movimiento un tanto obvio por parte de Sony quienes deseaban tener más control y seguridad en su sistema para poder combatir la piratería el cual fue uno de los mayores problemas que enfrentó la PSP original finalmente la Playstation Vita se lanzó de forma oficial el 17 de diciembre de 2011 en Japón acompañada de un catálogo de 26 juegos una cifra que se convirtió en la mayor cantidad de juegos de lanzamiento disponibles para cualquier consola al menos hasta ese momento y entre los juegos se encontraban títulos bastante importantes la consola logró vender 300 mil unidades durante su primer semana mientras Sony prometía que se encontraban más de 100 juegos en desarrollo para la Vita el éxito parecía sonreírle a Sony sin embargo unas pocas semanas después las ventas comenzaron a caer vendiendo tan solo 120 mil consolas por semana una cifra que estaba muy por debajo de las expectativas el 15 de febrero de 2012 la consola se lanzaría de forma temprana en América y Europa a través de consolas de primera edición una semana después el 22 de febrero la Vita sería lanzada a todo el público durante el primer mes Vita vendió aproximadamente 200 mil consolas en Estados Unidos las cifras cayeron aún más en el mes de marzo vendiendo tan solo 50 mil unidades a pesar de esto el total de consolas vendidas a finales de ese mes era de alrededor de 1,2 millones de Vitas vendidas el resto del año 2012 vio llegar una multitud de juegos de alto perfil lanzados para la consola títulos como Gravity Rush Little Big Planet Persona 4 y Assassin's Creed 3 los cuales fueron muy bien recibidos a finales de ese año Sony había vendido 4 millones de consolas pero para 2013 Sony decidió dejar de informar las cifras de ventas de la consola algo que no fue una buena señal para absolutamente nadie muchos editores perdieron el interés de desarrollar para la plataforma y en Sony estaban inmersos en un proyecto mucho más grande la cuarta Playstation la cual sería anunciada el 20 de febrero en Nueva York todas las miradas se enfocaron hacia la octava generación de consolas pero aún así la Vita jugó un papel importante durante la presentación de la Playstation 4 pues se anunció que todos sus juegos se podrían jugar de forma remota en Vita esta función llamó la atención de los usuarios pero más llamó la atención el primer recorte de precio que sufrió la consola ahora Vita solo costaba 200 dólares las tarjetas de memoria también vieron un recorte de precios que las hacían un tanto más accesibles tan solo meses después Sony anunció un nuevo modelo de PS Vita la PS Vita 2000 se anunció a inicios de septiembre y presentaba un diseño más delgado y mucho más liviano con un gigabyte de almacenamiento interno y con una duración de batería extendida la pantalla OLED fue sustituida por tecnología LCD y el panel trasero vio reducido su tamaño también presentaron una nueva tarjeta de memoria de 64 gigas pero junto a la PS Vita 2000 también se anunció PS Vita TV una micro consola que se conectaba a la televisión y ejecutaba el sistema operativo de la PS Vita para poder jugar títulos de la consola portátil con un DualShock 3 PS Vita TV tendría un precio de 100 dólares y tenía como objetivo conquistar los mercados asiáticos con un precio de entrada económico ofreciendo también la posibilidad de visualizar servicios de streaming PS Vita TV no solo fue anunciado como una alternativa a la misma PS Vita sino también funcionaba como un complemento perfecto para la Playstation 4 ya que también permitía el juego remoto que la PS Vita original ofrecía con el lanzamiento de la Playstation 4 y su inmediato éxito PS Vita comenzó a pasar por un cambio de rumbo bastante interesante pues cada vez llegaban menos juegos de compañías grandes pero los desarrolladores independientes lograron encontrar en la nueva portátil de Sony un lugar donde lanzar sus juegos Suhei Yoshida director de Sony Worldwide Studio confirmó que la compañía lanzaría menos juegos propios para la Vita y que el enfoque ahora estaría en apoyar la producción de juegos independientes para mayo de 2014 Sony mencionó que los juegos triple A los juegos importantes aquellos que venden consolas ya no funcionaban en Vita y que en lugar de tener exclusivas para la consola se enfocarían en dar una experiencia de juego remoto óptima para juegos de Playstation 4 PS Vita ya no era una plataforma independiente ahora Sony la ofrecía como un complemento a la Playstation 4 pero algo interesante ocurrió de la mano de la propia Playstation 4 y es que Sony desarrolló la consola para facilitar la vida de los desarrolladores la arquitectura de la consola se diseñó en torno a x86 es decir la arquitectura que cualquier computadora común tiene algo que facilitó a los desarrolladores la obtención de kits de desarrollo gratuitos esto animó a algunos desarrolladores a lanzar versiones nativas de PS Vita de juegos originalmente planeados para Playstation 4 Sony comenzó a anunciar la posibilidad de tener compras juegos y almacenamiento cruzado entre plataformas ahora alguien podía comprar un juego y de forma gratuita obtener una versión para la otra plataforma algo que ofrecía que pudieras guardar un juego en una plataforma y continuar tu partida en la otra y en ocasiones competir contra usuarios que se encontraban jugando en la otra plataforma muchas pequeñas desarrolladoras se dieron cuenta que podían hacer dinero vendiendo sus juegos en PS Vita y los juegos indies impulsaron la plataforma en occidente en oriente la situación fue distinta pues en japón la consola había mantenido buenos números de ventas y el lanzamiento de juegos era constante por ejemplo el último gran juego de PS Vita desarrollado por la propia Sony fue lanzado el 26 de junio del 2014 en japón Freedom Wars logró vender 188 mil copias en la península asiática a una semana de su lanzamiento varios juegos mantuvieron a flote a la portátil en el país del sol naciente Danganronpa Persona 4 Final Fantasy 10 Remaster y un montón de novelas visuales que impulsaron el sistema un sistema que también se veía beneficiado por la llegada de Minecraft un juego que vendió más de un millón de copias en japón en su versión de PS Vita sin embargo 2015 fue el comienzo de lo que sería el declive definitivo de Vita durante el E3 Sony confirmó que no se encontraban trabajando en ningún juego para la Vita y la PS Vita TV o Playstation TV como se llamó en occidente cesó su producción y aunque en Japón el ritmo de lanzamientos de juegos se mantuvo igual durante 2015 la plataforma se estaba desvaneciendo lentamente muchos editores habían abandonado el barco hace tiempo y Sony comenzó a cerrar muchos de los servicios en línea de la Vita como las aplicaciones sociales y Playstation Mobile para septiembre de 2015 en el marco de la celebración del 20 aniversario de Playstation Suhei Yoshida fue cuestionado sobre los planes de una sucesora de Vita la respuesta de Yoshida vino acompañada de un rotundo no Playstation no tenía más planes de seguir en el mercado portátil pues pensaban que el mercado había cambiado bastante y los teléfonos celulares habían acaparado toda la atención de este para la E3 de 2016 Sony hizo nula mención de Vita y se enfocaron en totalidad a su exitosa Playstation 4 y a su entrada al mundo de la realidad virtual para marzo de ese año Sony abrió una nueva división llamada Forward Works una empresa dedicada a realizar juegos de Playstation para plataformas IOS y Android iniciando 2017 Sony anunció el cierre de Playstation Now para Vita su plataforma de juegos vía streaming y con el lanzamiento de la Nintendo Switch Vita quedaba más irrelevante que nunca pues la nueva consola híbrida de Nintendo se convirtió en el nuevo lugar a donde las desarrolladoras independientes acudirían a lanzar sus juegos dejando el último bastión que sostenía la Vita en Occidente completamente abandonado la producción de juegos físicos culminó en 2019 y en el año 2020 John Codera finalmente mencionó que la plataforma no continuaría teniendo soporte en América y Europa aunque tenían en mente continuar nutriendo a la consola en Japón durante dos años más al final Playstation Vita logró vender alrededor de 16 millones de consolas una consola que tenía todo para triunfar pero que simplemente no logró enamorar a los usuarios Sony no le dio el mimo necesario el marketing hacia la consola fue prácticamente inexistente y el incidente con las tarjetas de memoria también dio mucho de qué hablar pero aún así ahí va una de las mejores consolas portátiles jamás desarrolladas de la historia Sony había conquistado el mercado de los videojuegos de forma aplastante luego de que su primera consola la Playstation se convirtiera en todo un éxito de ventas desde su lanzamiento a finales de 1994 logró vender más de 102 millones de consolas alrededor del mundo una cantidad que superó la segunda Playstation que elevaría la cifra a 155 millones de consolas vendidas pero la tercera iteración de la ya establecida marca de Sony fue nada menos que un desastre una serie de decisiones equivocadas permitieron que el competidor más cercano a Sony Microsoft liderara el mercado de consolas durante 7 años con su Xbox 360 fue hasta 2013 durante la recta final de la séptima generación de consolas gracias a múltiples recortes de precios el lanzamiento de diversos servicios inversión en desarrollo de juegos importantes y una suma de esfuerzos más que Sony pudo alcanzar las ventas de la Xbox 360 la Playstation 3 pudo redimirse al final de su vida pero la realidad es que la historia que acompañó a la consola estaba lejos de las glorias que llegaron a cosechar sus predecesoras de inicio el precio de la consola fue bastante alto rozando los 600 dólares americanos y aún así la empresa vendía la Playstation 3 con pérdidas pues cada consola tenía un costo de fabricación de alrededor de 840 dólares el problema el chipsel un procesador increíblemente potente pero a la par caro complejo y poco intuitivo para los desarrolladores la imagen de Sony se alejó de aquella compañía que conquistó todo con sus dos primeras Playstation e internet se llenó de memes sobre la falta de juegos que tenía la consola y el exorbitante precio al público de la Playstation 3 599 US Dollars 599 US Dollars 599 US Dollars De inmediato Sony comenzó a apoyar a los desarrolladores otorgándoles un sinnúmero de herramientas para facilitarles la realización de juegos para la consola y se esforzaron por lograr reducir el coste de fabricación de cada PS3 en un tiempo récord para 2007 Sony encargó un estudio de mercado que fuera capaz de identificar de forma clara todos los errores que se habían cometido durante el desarrollo de la PS3 todo con el objetivo en mente de evitar cometer esos mismos errores durante el desarrollo de su próxima consola derivado de este estudio a finales de ese mismo año Sony comenzó a invertir una importante cantidad de recursos en arquitectura x86 la arquitectura de procesadores responsable de la mayoría de los sistemas computacionales del mundo es decir el estándar que se utiliza en las computadoras domésticas detrás de la investigación sobre la viabilidad de la arquitectura x86 en una consola de videojuegos se encontraba Mark Cerny Cerny no era alguien nuevo trabajando en el sector de los videojuegos en 1982 ingresó como ingeniero Atari y posteriormente sería reclutado por Sega el destino lo llevó hasta los estudios Universal Interactive en donde colaboraría estrechamente con una empresa de nombre Naughty Dog para crear el juego que se convertiría en la mascota no oficial de la primera Playstation Crash Bandicoot para inicios de 2008 la Playstation 4 era una idea que aún se encontraba en pañales sin tener responsabilidad alguna en el desarrollo de la próxima consola de Sony Mark Cerny decidió presentar los reportes de su investigación sobre la arquitectura x86 a Suhei Yoshida presidente de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios el reporte que presentó Cerny era tajante al considerar a dicha arquitectura como una alternativa mucho más viable frente a desarrollar un sucesor del chipcel que tantos problemas había causado a Sony a pesar de que su potencia era innegable para Cerny la arquitectura x86 era indudablemente el futuro de los videojuegos en un movimiento atrevido Cerny le pidió al mismo Yoshida que le permitiera convertirse en el líder de desarrollo de hardware en la próxima consola de Sony sin esperar una respuesta positiva de su parte Cerny se sorprendió cuando Yoshida le dio el visto bueno Mark Cerny se convirtió en el arquitecto principal de la Playstation 4 un suceso histórico para la marca pues se trataba de la primera persona fuera de Japón que lideraría el hardware de una consola de Sony para inicios de 2008 Mark Cerny se mudó a Japón para comenzar a sentar las bases de lo que se convertiría en la Playstation 4 durante ese mismo año y parte del 2009 Cerny comenzó a sondear diversas opiniones vertidas por parte de distintos estudios de desarrollo recogiendo comentarios para enfocar a la Playstation 4 sobre las necesidades de estos aunque sin mencionarles nunca que dichas encuestas serían tomadas en cuenta para el desarrollo de la PS4 aún así los desarrolladores proporcionaron los comentarios necesarios para que la cuarta Playstation fuera una consola mucho más óptima los comentarios recogidos eran prácticamente unánimes los desarrolladores pedían una memoria unificada una GPU potente y 8 GB de RAM como mínimo y claro no faltó el comentario que suplicaba a Sony acercarse a la arquitectura x86 pues eso sería crucial para hacer más fácil y accesible el desarrollo de juegos en PS4 pues con este cambio de enfoque un juego que tardaba de 6 meses a un año en desarrollarse para la arquitectura de PS3 en x86 se desarrollaría en tan sólo dos meses por la facilidad que habría al portear motores gráficos y herramientas ya existentes para dicha tecnología tuvieron que pasar tres años para que los primeros rumores sobre la nueva Playstation comenzaran a sonar fue en 2011 cuando varios medios comenzaron a informar que Sony tenía como objetivo lanzar la cuarta Playstation en 2012 las noticias también hablaban de cómo se habían enviado ya algunos kits de desarrollo a las empresas y cómo algunos habían llegado defectuosos estos kits de desarrollo dejaban entrever que el nombre en clave que tenía la consola era el de Orbeez esta nueva consola supuestamente se llama Orbeez el nombre o la consola de por lo menos su nombre en clave de trabajo barra título es aparentemente Orbeez para el año de 2012 John Kohler representante de marketing de Playstation declaró que estaban bastante satisfechos con las ventas y el ratio de compra de juegos por usuario obtenido en Playstation 3 sin embargo reconoció que el hecho de haber vendido la consola a un precio bastante elevado en un inicio los había rezagado durante mucho tiempo a una tercera posición que parecía imposible de superar aunque decía no arrepentirse de ninguna de las decisiones tomadas la recta final de la tercera consola de Sony fue totalmente distinta a la que inició su trayecto en aquel lejano 2007 más aún cuando joyas como The Last of Us de Naughty Dog llegarían al final de la vida útil de la consola para elevar por todo lo alto el nivel de narrativo gráfico visual e inmersivo que había tenido hasta el momento la consola la cuarta Playstation se hizo esperar más de lo deseado fue hasta el año 2013 cuando Sony comenzó a repartir invitaciones a la prensa especializada para que el 20 de febrero asistieran a un evento en la ciudad de Nueva York donde mostrarían al mundo el futuro de Playstation el ansiado día llegó y Sony presentó en un evento que duró casi dos horas todos los planes que tenían para la Playstation 4 y como esta cambiaría la forma en la que la gente hace y juega videojuegos Mark Cerny subió al escenario para compartir las especificaciones de hardware que llevaba la nueva Playstation en su interior además mostró al mundo un nuevo y mejorado DualShock la cuarta versión del controlador que significó el primer rediseño importante en toda la historia de Playstation claro sin contar aquel extraño prototipo de Boomerang que alguna vez mostraron para la Playstation 3 el nuevo DualShock tendría una barra de luz que sería útil para su reconocimiento en cámara y un panel táctil como un nuevo método de entrada que podrían aprovechar de múltiples formas los desarrolladores de videojuegos al DualShock 4 también se le añadieron botones con un enfoque social como el botón de compartir dedicado exclusivamente a tomar capturas de pantalla y videos para compartirlos fácilmente a redes sociales la mayor alegría por parte del público asistente vino cuando Mark Cerny mencionó que la Playstation 4 estaba diseñada en arquitectura x86 contando con 8 GB de RAM para mayor sorpresa Mark Cerny reveló que por primera vez estaba dirigiendo su primer videojuego de nombre Knack el cual se convirtió en el primer videojuego de Playstation 4 mostrado al mundo durante la conferencia se mostró la interfaz de usuario de la Playstation 4 una nueva y mejora de interfaz que sería esencial para aprovechar la conectividad con la consola portátil de Sony la PS Vita se confirmó que ambas consolas habían sido diseñadas en conjunto y que tendrían capacidades de juego vía remota el resto de la presentación estuvo llena de anuncios de juegos importantes desarrollados por la propia Playstation con Quantic Dream mostrando algunas demos técnicas que dejaron boquiabiertos a los asistentes y por supuesto con un buen número de compañías de terceros apareciendo para anunciar su apoyo a la nueva consola de Sony aunque curiosamente la consola nunca se mostró en absoluto como luciría la nueva Playstation era un misterio para todos pero aun con ese detalle la presentación fue recibida de forma muy positiva entre los fanáticos y la prensa especializada Sony parecía haber aprendido de sus errores y se apuntaba desde el inicio como una excelente opción para la nueva generación de consolas que estaba por comenzar la pregunta de todos era ahora ¿qué haría Microsoft para tratar de conservar el trono que la Xbox 360 les había otorgado? los primeros rumores sobre la sucesora de la Xbox 360 no fueron nada prometedores ya que todo parecía indicar que Microsoft estaba buscando formas de restringir el uso de juegos de segunda mano el nombre en código de la próxima Xbox era Durango y finalmente Microsoft la mostró al mundo el 21 de mayo de 2013 el enfoque en dicha presentación se centró en hablar de la Xbox One como un sistema de entretenimiento todo en uno diseñado para conectar absolutamente todo en la sala de estar Don Matrix mostró el diseño de la consola y prometió que mostrarían una gran cantidad de juegos exclusivos durante la próxima E3 la presentación de la Xbox One se centró en las capacidades que tenía la consola para reproducir contenido de televisión la línea de juegos deportivos de EA Sports y las mejoras en el nuevo Kinect la presentación cerró con el anuncio de la serie de televisión de Halo y un trailer de Call of Duty Ghost una presentación que dejó un sabor amargo en gran parte de los jugadores y la prensa y eso que lo peor estaba por llegar días después cuando Microsoft confirmó que la consola necesitaba de una conexión a internet permanente para funcionar semanas después Microsoft también confirmó los rumores Xbox One bloquearía el uso de juegos de segunda mano Microsoft se estaba hundiendo a una velocidad sin precedentes y en internet el mayor ruido que hacía la consola era el boicot que no pocos usuarios estaban organizando contra la nueva Xbox Sony se encontraba en una posición privilegiada completamente opuesta a lo que estaban pasando en 2006 con su Playstation 3 ahora lo que tenían que hacer era aprovechar esta situación de la mejor forma posible durante la E3 de ese año Microsoft fue la primera en presentar su conferencia los ánimos no eran los mejores la compañía mostró títulos bastante prometedores y al final anunciaron la fecha de lanzamiento y precio que tendría la Xbox One noviembre por 499 dólares nada de eso opacó las grandes críticas generadas por las políticas restrictivas que Microsoft había impuesto a la consola ese mismo día horas más tarde fue el turno de Sony comenzaron por hablar de la Playstation 3 y la Playstation Vita y luego de eso mostraron finalmente el diseño de la Playstation 4 seguido del anuncio de varios juegos que llegarían para la consola en los próximos meses incluyendo una gran cantidad de juegos de desarrolladoras independientes no fue hasta el final de la presentación que todo subió de tono Jack Triton confirmó que Playstation 4 sería una consola normal podrían usarse juegos de segunda mano y no necesitarías conectarte permanentemente a internet y el anuncio se hizo de la forma más cómica y sencilla posible un ataque directo a las intenciones de Microsoft al final Andrew House anunció el precio de lanzamiento de la consola 399 dólares la opinión de todos parecía un anime Sony había ganado la generación sin siquiera haber comenzado incluso miembros de Sony Computer Entertainment admitieron después que en cuanto Microsoft anunció el precio de la Xbox One todos comenzaron a festejar todo parecía servido para que Sony se llevara una delantera bastante importante la diferencia fue aplastante tanto que una semana después de la E3 Microsoft anunció que daba marcha atrás con las restricciones impuestas para la Xbox One ahora la consola permitiría el uso de juegos de segunda mano y no requeriría de una conexión permanente a internet pocos días más tarde Don Matrix el responsable de la Xbox One dejaría Microsoft estos anuncios podrían parecer como una luz al final del túnel para Microsoft pero para muchos ya era demasiado tarde el enojo contra la compañía de Redmond aún se sentía bastante latente el 15 de noviembre de 2013 Playstation 4 se lanzó oficialmente convirtiéndose en la consola de Sony que más rápido se vendió durante las primeras 24 horas de su lanzamiento vendiendo más de un millón de unidades una semana después Xbox One se lanzaría e igualaría dicha cifra vendiendo la misma cantidad de consolas en la misma cantidad de tiempo tanto la nueva Xbox como la Playstation 4 comenzaron a recibir elogios y bastante atención durante la época decembrina pero al poco tiempo las ventas comenzaron a distanciarse muchos aseguraban que la Playstation 4 tenía un performance mayor al de Xbox One permitiendo ejecutar sus juegos a un framerate y a una resolución mayor que lo que podía ofrecer la consola de Microsoft incluso algunos desarrolladores admitieron públicamente que el poderío técnico de la Playstation 4 era superior algo que chocaba con la idea de que la consola de Microsoft era 100 dólares más cara Sony comenzó a hacer asociaciones importantes con compañías de terceros haciendo una alianza bastante agresiva con Bungie los padres de Halo quienes lanzarían su juego multiplataforma Destiny con un enfoque bastante especial para Sony las ventas se actualizaron Sony llevaba al año 4,2 millones de consolas vendidas y Microsoft estaba detrás con 3 millones de consolas pero llegaba el año 2014 y todo mundo quería experimentar con la realidad virtual así que durante la Game Developers Conference de ese año Sony presentó al público Project Morpheus un nuevo periférico que prometía ser la próxima innovación de Playstation según el propio Sugei Yoshida esto no sólo sería el futuro de Playstation sino de todos los videojuegos el primer prototipo utilizaba un visor de realidad virtual una cámara de seguimiento y los controles de Playstation Move para sumergir completamente a todo el mundo en una realidad virtual plenamente inmersiva viajando a la primera E3 con la Playstation 4 como protagonista nos enfrentamos ante un catálogo de juegos de ensueño con el primer adelanto de Uncharted 4 mientras que Bloodborne se robaba las miradas de todos y la promesa de un No Man's Sky sorprendía a propios extraños una sensación que cambiaría a una plena decepción en cuanto el juego se lanzó para celebrar los 20 años de la marca Playstation Sony celebró por primera vez el Playstation Experience en Las Vegas donde cientos de fanáticos de la compañía se reunirían para jugar los nuevos juegos que se anunciaron durante el mismo evento hubo anuncios importantes como Street Fighter 5 Drown to Death y la confirmación de que tanto Yakuza 5 como Persona 5 llegarían a Occidente mientras tanto ese mismo año Microsoft se dedicó a realizar los ajustes necesarios para tratar de salvar lo mínimo Phil Spencer tomó cargo como director de Xbox a finales de marzo de 2014 y a las pocas semanas se anunció que se dejaría de lado a Kinect y la consola se empezaría a vender sin este viendo un recorte de 100 dólares en su precio igualando por fin al precio de la Playstation 4 para finales de 2014 Microsoft actualizó por última vez de forma pública la cifra de ventas de su Xbox One 10 millones de consolas se habían vendido frente a las 14,4 millones de Playstation 4 que Sony había colocado en 2015 la brecha aumentó aún más la E3 vio un sin número de anuncios importantes que muchos fanáticos esperaban tal es el caso de The Last Guardian que tras años de retrasos por fin llegaba a la plataforma de Sony así como el inesperado anuncio de Shenmue 3 el gran clásico de Sega Dreamcast que regresaba luego de varios años de ausencia así como la confirmación oficial del remake de Final Fantasy 7 el primer vistazo a Horizon Zero Dawn la nueva IP de la gente detrás de Killzone y decenas de juegos más pero 2015 también fue el año del drama entre Hideo Kojima creador de Metal Gear Solid y Konami luego del lanzamiento de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para finales de 2015 Andrew House de Playstation anunció su asociación con Kojima Productions para desarrollar un nuevo juego para la Playstation 4 un juego que posteriormente conoceríamos bajo el nombre de Death Stranding en 2016 luego de numerosos rumores sobre un nuevo hardware de Playstation Sony confirmó que la Playstation 4 vería llegar dos nuevas versiones la Playstation 4 Slim y la Playstation 4 Pro en septiembre de 2016 durante un evento celebrado en la ciudad de Nueva York Sony revelaría las capacidades técnicas de la Playstation 4 Pro que prometía ser una versión de gama alta de la consola con capacidades gráficas avanzadas capaz de reproducir juegos en 4K y contando con compatibilidad a HDR la Playstation 4 Pro llegaría en noviembre de ese mismo año a un precio de 399 dólares y en el caso de la Playstation 4 Slim esta funcionaría como un modelo más pequeño elegante y barato que llegaría en septiembre de ese año a 299 dólares la cantidad de juegos exclusivos para la Playstation 4 iba en aumento y la brecha de ventas entre ambas plataformas no hacía más que crecer a pesar de que Microsoft estaba haciendo realmente un buen trabajo pero el daño que Don Matrix que había causado parecía irreversible fue en mayo de 2018 cuando llegaron las primeras señales de que la Playstation 4 estaba llegando al final de su ciclo de vida luego de que John Codera confirmara que la consola había entrado a sus últimos años de vida pero eso no significó que aquel año llegaran a la Playstation 4 juegos de la talla de God of War o el mismo Spider-Man mientras que presentaban juegos como The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima y Death Stranding que marcarían un cierre digno para una consola que a la fecha ha vendido más de 115 millones de consolas el proceso de cambio por el cual pasó Sony entre Playstation 3 y Playstation 4 fue algo sin duda asombroso y también fue una consecuencia de una combinación de factores que benefició increíblemente a Sony pero cada nueva generación es un borrón y cuenta nueva y Playstation 5 y las Xbox Series están librando una batalla completamente distinta allá afuera pero ya habrá oportunidad en el futuro para volver al pasado que hoy es nuestro presente para escribir un nuevo capítulo de esta historia de los videojuegos si llegaste hasta aquí te invitamos a que nos dejes un like un bonito comentario y que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos recuerda que también puedes ayudar al sostenimiento de este canal aportando desde 20 pesos mexicanos uniéndote a nuestro sistema de membresías o dejando un super gracias pero la mejor forma de apoyarnos siempre es compartiendo estos videos con tus amigos gamers yo soy evermed y te veo aquí en la próxima ocasión ¡Gracias!